Naruto System In One Piece capítulo 321. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¡Wow! Con grito en voz alta, la figura de Akaino es una y cinco veces más grande que antes. Infierno de lava. En comparación con el rango anterior, el área abrasadora se ha expandido a unos 5 kilómetros y la temperatura es más alta que antes. No solo los dos cuadros que se apresuraron del grupo de piratas de cabello rojo fueron destruidos por los dioses ardientes, incluso las balas disparadas por Yasop se convirtieron en un charco de agua cobriza. Cabello naranja y verde. Cabello rubio y blanco. Yasop gritó ansiosamente y apretó el gatillo tres veces seguidas. Las tres balas se movieron hacia la parte vital de Akaino. Como en la situación de ahora, la bala aún no estaba cerca y se convirtió en tres pequeños cubos de agua de cobre. Sí, odioso. Yasop sostuvo el rifle de chispa y miró al Akaino como un rey demonio en llamas en la distancia con una mirada reacia. En un instante, mató a dos criminales de recompensa de nivel 500 millones del regimiento de piratas de cabello rojo, quienes también eran cuadros de élite del regimiento de Akagami. Debo decir que no sé qué tipo de entrenamiento ha tenido Akaino en este periodo de tiempo, pero su fuerza ha crecido, lo cual es asombroso. Es aún más asombroso, y todavía está atrasado. De repente, la cara del diablo de Akaino se ha vuelto aún más fea, Leijin. ¿Sabes lo que la ocia ha experimentado estos días qué? La razón por la que se ha utilizado el entrenamiento para lidiar contigo hasta ahora. ¿En serio? Eso es realmente un honor. Leijin bromeó con Iso, envolviendo su pie derecho alrededor de Busoso Kwaki, habilidad secreta de Rokusiki, Rankia Kubui, la cantidad de A. Mientras Leijin para lanzar un ataque, el repentino aumento de temperatura alrededor de nuevo, la salinización del suelo de repente se había convertido en magma caliente. Leijin sintió el calor abrasador, de repente cerró su movimiento, brilló a una velocidad extremadamente rápida y voló a baja altitud. El rango de alta temperatura emitido por Akaino está a veces de más de 7 kilómetros. La temperatura circundante ha alcanzado más de 1000 grados centígrados. Como antes, aquellos que no han tenido tiempo. Los marines o piratas que escaparon fueron reducidos a cenizas sin excepción. Inspector Akaino, es demasiado. Sakazuki. ¿No puedes decirnos al enemigo ya nosotros? Algunos marines se ven a sí mismos. Todos sus compañeros de túnica fueron tragados por el magma de Akaino, y siguieron regañándolos desde la distancia. Pero, ¿qué le importa a Akaino? Quizás en su corazón, la venganza ya está por encima de todo. Lava infierno muerte abrasador. Akaino agitó la gran palma de la muela y el magma en el suelo bailó como si tuviera vida. Es increíble. Todos los que ven esta escena saben lo que significa. El despertar de Logía de Bill Fruit. La fruta de magma de Akaino, despertar. Magma Fruit es la existencia de uno de los mejores en Logía, además de que la habilidad de Awakenin es un poder más formidable. Algunas personas incluso detuvieron la pelea y la miraron fijamente. Leijin, quien activó el modo sabio, reunió Senjutsu Chakra en su cuerpo para formar un Chakraji más robusto y resistente al calor, para resistir este aire abrasador. Cuando la ropa exterior del Chakra se quema, Leijin produce continuamente Chakra desde el interior del cuerpo. La capa más externa todavía está cubierta por una tenue llama, y continúa luchando así. Akaino bailó con la mano grande del plato de molienda, y el suelo que se había convertido en magma formó una columna de fuego más grande, envuelta hacia Leijin de baja altitud. Frente a este magma, que casi oculta el cielo y cubre la tierra, hay un aura enorme en los dedos medio e índice de la mano derecha de Leijin. Secretar, los cuchillos plateados parpadean. Esto parece ser un golpe casual, estalló un estallido de energía majestuosa, y la columna de fuego se dividió en dos mitades, y se dispersaron a la izquierda y a la derecha. Al ver una escena así, los amigos en el campo de batalla se sorprenden. En la posición en el lado norte junto al mar, el almirante Kizaru miró aquí, en un tono lento, dijo tranquilamente. Oh chico Sakazuki, parece haber hecho demasiado. Kaido, que estaba en combate cuerpo a cuerpo, también volvió su atención y no pudo evitar pensar en secreto. La fiebre alta de este nivel, incluso si estoy en él, puede que no salga ilesa. ¿Cómo lo hizo Leijin ese pequeño demonio sin vergüenza? En el norte, Darius, que se enfrentaba a Fugitor Aiso, también lanzó su mirada y dijo en secreto en el corazón de uno. Capitán, ¿ahora está con ese tipo de hombre peleando? Este, Leijin movió sus manos hacia arriba y hacia abajo bajo el calor abrasador, y rápidamente selló a mano. Arte sabio. Estilo acuático. Técnica de olas de agua salvaje. Una ola de agua tan grande como una cascada brotó, y para apagar el fuego de Akainu, lo golpeó sin piedad. Sin embargo, la ola de agua no había salido al frente, y todo el balbuceo sonó y se convirtió en una gran flanja de vapor blanco, sin que una gota de agua cayera sobre el cuerpo de Akainu. Al ver esto, Leijin no pudo evitar abrir los ojos como platos. Obviamente, en este escenario, el Senjutsu estilo madera de Leijin no podría usarse en absoluto, pero no esperaba que ni siquiera el estilo acuático fuera inútil. Decir que la fuerza de Akainu ahora es igual o superior a Yonko, eso no es demasiado. Naruto System In One Piece Capítulo 322. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Es como ver el fin del mundo. Cuando Leijin usó Silver Knife Flash para cortar la columna de fuego de magma de Akainu, todos no pudieron evitar suspirar. Y cuando salió la técnica Wild Butter Wave de Leijin, todo se convirtió en vapor, como si nunca hubiera aparecido antes. En esta situación, Wood Stile definitivamente ya no funciona. Probé Butter Stile hace un momento. La temperatura de Fire Stile definitivamente será quemada por la lava. Wind Stile está destinado a desaparecer. Afectará a los inocentes y no causará daño. En este caso, solo puede ser. Pensando en esto, la mano derecha de Leijin hizo un ruido. Solo pruebe este atributo. Sajear Lightning Stile. Lanza afilada de Chidori. La mano de Leijin reúne una gran cantidad de chacras de atributos de relámpago, que se disparan de inmediato, y el ninjutsu es como un rayo afilado. Al igual que su sable de luz, cortó directamente a la cintura encantada de Akainu, y en poco tiempo, cortó a Akainu en dos partes. ¿Lo has logrado? Desafortunadamente, era un poco temprano para ser feliz. Vi que la cintura originalmente cortada de Akainu se culó gradualmente y una gran cantidad de magma goteó en el suelo. Leijin pensó para sí mismo, la idea se movió, y el rayo en su mano desapareció. Sin Injutsu y Senjutsu con atributos no funcionan. Justo cuando Leijin pensaba en ello, el demonizado Akainu extendió sus palmas, y el magma caliente en el suelo volvió a surgir. Ascender. Lava y Car. El magma en el suelo es como una serpiente venenosa, y rodea a Leijin a una velocidad muy rápida. Leijin usa afeitado tampoco puedo evitarlo. Arte sabio. Rasengan super gigante. El inevitable Leijin Inshage Mode, con poderosos ciclones reunidos en sus manos, golpea los repentinos golpes del mar de magma. Al igual que antes, el magma todavía fue derribado. Odioso. Pequeño demonio difícil, vete al infierno por la Ozi. Vete al infierno. Akainu no podía vencer a Leijin, y se sentía muy profundo en su corazón. Enojado, ya en un estado de locura, retorció violentamente el cuerpo demonizado, movió la fruta nuevamente, la temperatura del suelo volvió a subir, seguida de un rugido, y usó el más fuerte de magma fruita uakenin. Moverse. Magma infierno juicio pal rock. Aunque el calor del círculo demonizado de Akainu cubre un radio de 6 o 7 kilómetros, este movimiento traerá a todo Srendi. La isla sintió una ráfaga de calor. Oh, Dios mío, esto es. ¿Cómo entrenaste a este nivel? Me temo que ha superado a Yonko, ¿verdad? Incluso Uitebeard, el más fuerte del mundo, puede no ser capaz de retirarse de todo el cuerpo, ¿verdad? Sin vergüenza a Akainu, y Leijin, un pequeño demonio, incluso caído de las bestias sintió el calor abrasador y miró hacia aquí. Leijin, realmente no conozco este nivel, si puedes soportarlo, Shanks lanzó su mirada aquí mientras luchaba contra el aire de huesos de acero. Todos, algunos discuten animadamente, algunos parecen pensativos, todos centran su atención aquí. La batalla entre Leijin y el demonizado Akainu se ha convertido en el principal campo de batalla. A medida que la temperatura en el círculo de batalla aumentó, la ropa de chakra de Leijin se quemó cada vez más severamente, y tuvo que envolver ropa de chakra más pesada para resistir la alta temperatura. El magma en el suelo incluso estalló en muchas burbujas calientes, y todo el círculo de batalla, independientemente de arriba de los cielos y debajo de la tierra, será tragado. Leijin vio esto, y por supuesto era imposible quedarse quieto y usó un multi-shadow clone jutsu para cubrir el campo de batalla con clone. Esa es. La habilidad de Exchange Fruit. Esta fruta tiene la capacidad de clonarse, lo cual es realmente asombroso. No solo eso, en realidad puedes usar clone en esa situación. Es la primera vez que mucha gente ve el Shadow Clone Jutsu de Leijin, es una expresión impresionante. Leijin crea más de mil clones de sombras, para no ser destruidos por altas temperaturas, cada clone está en modo sabio, y el cuerpo está cubierto con ropa pesada de chakra, y cada clone está ensamblado con el ciclón azul. Arte sabio. Super espiral de Jade Duolian One. Más de mil se separaron con una sola voz, y simultáneamente saludaron al demonizado Akainu. En un instante, el rugido y el crujido del círculo de batalla fue interminable, y el demonizado Akainu siguió gritando, y el magma en el suelo y en el cuerpo brotó. En el círculo de batalla, la temperatura volvió a bajar y el cuerpo del demonizado Akainu se encogió gradualmente. Al final, cambió a su forma original. El suelo circundante se enfrió gradualmente, y cuando todos estaban mirando, Akainu ya estaba cubierto de cortes y magulladuras. Cuando Akainu cayó, Leijin dejó escapar un profundo suspiro, y al instante se dejó de imprimir, y más de mil clones desaparecieron repentinamente. ¿Cómo, cómo es posible? Akainu, esto está siendo derrotado por... Todos vieron esta escena, todos los ojos se abrieron y Leijin en este momento estaba casi ileso. Naruto System In One Piece Capítulo 323 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El demonizado Akainu indudablemente tiene un poder de nivel Yonko, e incluso puede superar a Yonko. Sin embargo, el movimiento de Leijin es aún más llamativo. Luchando contra Kaido durante tres días, cuando llegó Marine, luchó duro con el Shichibukai más fuerte, y finalmente tuvo la fuerza física para derrotar al demonizado Akainu. ¿Es esto algo que los humanos pueden hacer? Al ver a Akainu que estaba muriendo en el suelo, todos no pudieron evitar tomar una bocanada de aire frío. Buen trabajo. Leijin. Eres un mocoso muy fuerte. Sorprendente. Shanks tomó la delantera al levantar la espada, gritó de emoción. Sin vergüenza Akagami, mira el puñetazo. Estas palabras de Shanks parecieron provocar a los huesos de acero que estaban peleando con él, por lo que partió el aire de un puñetazo. El sonido lo golpeó, Shanks lo vio, levantó su espada para saludarlo, la espada del puño se cruzó e hizo un sonido de metal metálico dorado. La voz de Shanks no sólo elevó la moral del grupo Red Air Pirates, sino que incluso los chicos del grupo Beas parecían estar llenos de entusiasmo. En este momento, la sala del comandante en jefe del acorazado. Esos tipos, pueden despachar ahora, sonó una voz baja y vieja. El comandante del mayor escuchó que parecía abrumado por el favor del superior. ¿Sí? Pero, ¿puedo preguntar, primero o segundo? El anciano tocó la parte superior de la cabeza. Usa el número 2 primero. Comprender. En el campo de batalla. Aunque Akainu cayó, esos Shichibuka y algún vicealmirante y contraalmirante de la marina rodearon a Leijin nuevamente. Aunque este es el caso, todavía no pueden lastimar a Leijin en absoluto. Odioso, la fuerza física de este tipo, ¿no se puede usar en absoluto? Nunca había visto un oponente tan difícil. Leijin corrió hacia la izquierda y la derecha, sin fuerzas en absoluto, y se enfrentó a todos con calma. En este momento, la fuerza y la actitud imponente de marine y pirate son casi iguales, y la situación tiende a ser equilibrada. Pero, en ese momento, desde la orilla en todas direcciones, un grupo de 6,8 metros y 99 tipos descendieron del acorazado uno tras otro. Estos tipos se parecían al tirano Bartolomeu Kuma. Peace pacifista, un arma humanoide conocida como talismán mundial, el costo de cada uno es equivalente a un acorazado. Los pacifistas de paz llegaron majestuosos y grandiosos, rodearon a algunos piratas, levantaron la palma y lanzaron una tras otra ola de luz aterradora, haciendo estallar a los piratas. Odioso marine, ¿qué diablos es eso? Unos 100 o 200 millones de piratas levantaron sus espadas y la espada se movió hacia la cabeza de pacifista. Córtala, y pacifista fue golpeado por pirata antes de que tuviera tiempo de emitir ondas de luz. H.M.P.H., incapaz de soportar el hogar de un solo golpe, o no. Pensé que había cortado los órganos vitales de estas armas humanoides, pero no esperaba la paz. Pacifista con una palma, piratas disparaban todo roto y desordenado con una palma. También hay algunos criminales de recompensa de 400 millones o más, que pueden aplastar a Peace pacifista con un solo golpe. Sin embargo, después de todo, el número de piratas no es tan bueno como el de marine. Junto a estos pacifistas pacifistas, la tendencia de la victoria se revierte a marine nuevamente. Shanks bailó en el filo de la espada, enviando una magnífica ola de espada hacia los 8 pacifistas pacifistas en el sur, con huesos de acero, ojos vacíos y manos rápidas, uno pasó como un relámpago y resistió por la fuerza la espada de Shanks con ese cuerpo indestructible. Aura. Akagami, ¿hacia dónde miran tus ojos? Tu oponente soy yo, te aconsejo que te ocupes de tus propios asuntos. El hueso de acero miró a Shanks con frialdad, expresando desgana hacia él. Está muy insatisfecho con sus acciones. Al este del campo de batalla. Odioso. Barba Negra sigue liberando niebla negra hacia el lugar donde está Leijin, pero Leijin lo evita o salta directamente. Aukaiye sigue activando la barra rápida, siempre puede ser resuelta por Leijin una tras otra. Es inútil, simplemente no podemos hacerle daño. El tono del vicealmirante Smoker parecía un poco desesperado. Frente al ex alumno, le dio una evaluación objetiva. Fumador, me conoces mejor. Leijin dijo en broma, sacó un shuriken del sistema, lo selló a mano y se lo disparó a todos. Arte sabio. Shuriken Shadow Clone Jutsu. Inmediatamente, estos shurikens son como trucos y han aumentado cientos de veces. Pronto se han convertido en más de cien mil shurikens, densamente empaquetados y volaron hacia todos. Aukaiye movió apresuradamente su cuchillo para parar, y el Black Sword Joru hizo un sonido estrepitoso ding ding dong dong, pero al final se insertó un shuriken en el muslo de Aukaiye, y la sangre fluyó suavemente. Simplemente fluye hacia abajo. Barba Negra también lanzó Dark Tenketsu para absorber, pero no pudo resistir el ataque de la tempestad. Recibió docenas de shuriken en su cuerpo y rodó de dolor. Por no hablar del otro vicealmirante y contraalmirante, la mayoría de las bajas. Después de eso, Leijin se levantó de un salto y golpeó la espalda de Smoker con un puñetazo, y Smoker se desmayó directamente. En este momento, la mayoría de las tropas que sitiaban a Leijin perdieron su capacidad de combate. Finalmente, Leijin salió de la red de cerco y corrió hacia Epin Pacifista. Naruto System In One Piece Capítulo 324. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En realidad, con la fuerza de Leijin, pudo derrotar a los generales Shichibukai y Marine que lo asediaron antes, pero ha estado practicando eso con esta gente todo el tiempo. Ser capaz de derrotar al demonizado Akainu de nivel Yonko es suficiente para demostrar que tiene esta habilidad. Ahora, pone su mirada en Epin Pacifista y se marcha corriendo. En este momento, hay una silueta de Epin Pacifista en casi todos los rincones del campo de batalla. Emiten constantemente ondas de luz deslumbrantes, derribando a los piratas. Pero, odioso. Si esto continúa, simplemente no podemos vencer a Marine. ¿Realmente va a morir aquí? ¿Verdad? Los ojos de algunos piratas gradualmente se volvieron melancólicos y desesperados, mirando tantas armas humanoides que continuamente enviaban ondas de luz a través del campo de batalla, sintieron que habían perdido gradualmente la confianza para resistir. Técnica de clonación de madera múltiple. En el momento crucial, Leijin voló alto en el cielo, manos izquierda y derecha, dos dedos cruzados, sello de mano, cientos del clon de madera se precipitó a todos los rincones del campo de batalla como un frijol. Cada clon de madera que se encuentra con Epin Pacifista está sellado a mano bajo la idea de Kui de Leijin. Suelta esta extraña y gigante flamme Bullet y quema el cielo y la tierra no tiene donde escapar. Arte sabio. Estilo de fuego. Bala de gran llama. Los clones de madera de Leijin, incluido el cuerpo verdadero, abrieron la boca uno tras otro. Las cortinas cortafuegos se movieron hacia Epin Pacifista una tras otra. Oli Buda Rydge, templo del Buda. La idea del gran Buda del gato de Algalia se movió, recuperó temporalmente el conocimiento de la compostura y abrió lentamente los ojos. El gato de Algalia Sword Immortal, que había estado guardando la ley, vio la extrañeza de Buda, el gato de Algalia, y preguntó. ¿Qué pasó de nuevo? ¿Señor Buda? La voz del señor Buda es como Hongzong. Ven, este Kekai Genka y Hinchuriki son realmente increíbles. Después de cuatro días de lucha de alta intensidad, todavía tiene demasiadas reservas de chakra. ¿Cuánto consumió? Según mi observación, es menos de la mitad. Cuando el gato de Algalia Sword Immortal escuchó las palabras, no pudo evitar abrir sus dos ojos redondos. No, menos de la mitad, esto es demasiado. Padre, cuando lo vi por primera vez, me sorprendiste mucho. Si se desarrolla así, será inimaginable. El gato de Algalia Sword Immortal reflexionó un rato y luego preguntó. ¿Entonces, este mocoso, superará al señor Buda en el futuro? Padre, esto, yo tampoco lo sé. Después de eso, el gato de Algalia Buda activó la fuerza divina y una vez más arrojó la conciencia divina a la distancia. En Slien Island, el pacifista pacifista cubría casi todos los rincones, pero el clon de madera de Leijin también era así. Sajear Fire Stile. Big Flamme Bullet. Cada clon de madera escupió un gran fuego y solo se abalanzó sobre el cuerpo de pacifista, y pacifista fue atacado. No ha explotado ni quemado. Las pacíficas tropas pacifistas que originalmente vinieron de manera imponente con violencia, ahora están todas convertidas en un montón de escombros o ruinas. Leijin sin imprimir, y todos los clones de madera desaparecieron en el campo de batalla. Bueno, realmente fuerte. Esta habilidad, es como un dios. Ese pequeño demonio, funciona. Al ver que Epin Pacifista fue completamente destruido por Leijin, todos volvieron a suspirar. Peace Pacifista fue destruida y la gran ventaja de Marine desapareció nuevamente. Derrota al demonizado Akainu, derrota al Shichibuka y destruye a todos los pacifistas pacíficos de una vez. En el corazón de la gente, Leijin casi ha dominado el campo de batalla. Buque de mando marino, sala de vigilancia. Al ver esta escena, un anciano calvo abofeteó el escritorio con enojo y se puso de pie de repente. Odioso, parece que esta vez, tenemos que dar un paso al frente. Otro anciano calvo parecía más tranquilo que él. No te preocupes por el viejo fantasma, no lo olvides, todavía tenemos un arma secreta. Viejo calvo Kinoe. Si, entonces ahora, los segundos están todos destruidos, es hora de despachar al primero. El anciano calvo Bea siente levemente y está de acuerdo. En el campo de batalla, Bea's Pirates puede. Hay menos de una séptima parte de los guerreros, y Leijin y el grupo Red Air Pirates se han convertido en la fuerza principal del lado de Pirate. Hacia el oeste, el cuadro de Akagami, Rakilu, lideraba el Kaido Centurión y el ejército de Orangután Azul de Leijin y el ejército de razas gigantes dirigido por el almirante Reyokugyu estaban casi a la par. En el norte, Darius desarrolló la habilidad de onda de choque en la batalla usando la fruta del sonido, y tuvo la ventaja en la batalla con Fujitora Iso. Debido a la fuerza física, Fujitora apenas pudo resistirlo. En la posición norte junto al mar, Kaidoz de Bea's, que había estado en una batalla encarnizada, se está volviendo cada vez más lento, pero con la ayuda de los oficiales del regimiento Akagami, también compitió con generales de alto nivel como Kizaru, Yamakaji y Daubman. La pelea oficial fue plana. En este momento, las fortalezas de Marina y Pirate están casi en equilibrio nuevamente. Leijin rompió el cerco de Shichibukai y los generales de la marina y voló hacia el campo de batalla principal. Sin embargo, una silueta desconocida emergió lentamente del mar cerca del acorazado principal. Naruto System en One Piece capítulo 325. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Detrás de la posición pirata, se dispararon tres balas de cañón del tamaño de una pelota de ping-pong. Auge. 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 Tres enormes sonidos retumbantes, tres explosiones nada menos que los rayos láser de Kizaru desde la posición del pirata, seguidos de un gemido, los piratas murieron y resultaron heridos. Este sonido violento atrajo la atención de todos. Entonces, ¿qué es eso? Unos piratas exclamaron, moviéndose hacia el norte y mirando la posición cerca del mar, hay dos de casi treinta metros de altura. El robot, uno a la izquierda y otro a la derecha, caminó lentamente hacia la orilla. Uno de ellos disparó los tres proyectiles que acaba de hacer. Jaja, ¿esto es, dios de la guerra? Debe ser, debe ser. Pensé que era solo un rumor, no esperaba que existiera. Algunos marines lo vieron y exclamaron con algo de emoción. God of War es un robot a gran escala de alta inteligencia desarrollado por el gran inventor Vegapunk. El cuerpo principal está hecho de Drilling Sea Alloy. La aleación Diamond Sea, que también es un metal de aleación inventado por Vegapunk, que, es una mezcla de diamante, Kairosaki y algunos otros metales en una proporción fija para formar una aleación. La dureza de esta aleación es dos y dos veces más dura que la del diamante. Dos Ares, uno de apariencia roja, llamado Areski. El otro con apariencia verde, llamado Ares Blue. Mientras los dos robots caminaban hacia la orilla, Areski abrió los tres agujeros de bala del tamaño de un tenis de mesa en su brazo, y los proyectiles como el que acababa de hacer ahora volvieron a dispararse. Cuando Leijin vio esto, sacó tres cuna y del sistema y los disparó a los proyectiles. ¡Bam, bam, bam! Hubo tres enormes rugidos de nuevo y los proyectiles estallaron de repente. Sin embargo, esta vez fue en el aire, sin lastimar a la gente. Los dos grandes robots, Areski y Aresking, representan instintivamente una gran amenaza para los piratas. Shang sostuvo su espada y miró a lo lejos, y sintió el mal autocontrol de perdido. ¿Qué es esa cosa TMD? Kaido gritó violentamente y le dio un puñetazo. Tal mesia medio bestial se tambaleó, pero Kizaru envió una onda de luz deslumbrante, evitando que Kaido atacara. Cada Ares tiene un contralmirante marine operado por el Departamento de Ciencias Marinas, y tiene un sistema de identificación automático que puede identificar al amigo o enemigo y el oro de recompensa del pirata. En este momento, entra en pirata como si entrara en la tierra de nadie, matando desenfrenadamente. Purple Swordsman Oudmen, luchador espadachín de los piratas de pelo rojo, recompensa de oro 635 millones de belly. Un espadachín lleno de cabello púrpura se acercó corriendo. Frente a Wargoth King, Wargoth King habló sobre su situación de oro de recompensa con esa voz mecánica. Oudmen balanceó su espada de repente, y un aura de espada púrpura se precipitó directamente al cuerpo del dios de la guerra. El dios de la guerra no hizo nada, el aura de la espada púrpura salió violentamente y desapareció silenciosamente sobre él, como si nunca antes hubiera aparecido. Oudmen no pudo evitar abrir los ojos como platos. Cuando se horrorizó, God of War, King, agitó el puño, que era más del doble del tamaño de la piedra de molino, y rápidamente lo aplastó contra los Oudemen. Antes de que pudiera esquivarlo, fue aplastado contra la carne por el puño. Más impactante que el demonizado Acaínu en este momento, el dios de la guerra quien disparó, sin dificultad, mató a más de 600 millones de criminales de recompensa. Odioso. Muchos piratas parecían un poco desesperados cuando vieron esta escena. Peace pacifista, equivalente al costo de un acorazado, se usa para lidiar con la nueva estrella pirata de nivel 1 de Bounty, de mil millones de dólares. El costo de este Ares es de más de 120 acorazados. No es exagerado decir que se utiliza para tratar con piratas de mil millones o más. Comparado con el pacifista pacifista anterior, no sé cuántas veces más fuerte es. Debido a la aparición del dios de la guerra, la situación de la batalla ha vuelto a sufrir un cambio importante. Auge. Auge. Ben Beckman levantó su búnker, se movió hacia el dios de la guerra azul, disparó tres tiros seguidos, las balas impactaron en su cuerpo, sólo tres claros sonidos de luz min, no causó daños. Ben Beckman, el capitán adjunto del regimiento de piratas de pelo rojo, recompensa de oro 1,562 billones de belly. El dios de la guerra reconoció al Beckman por reconocimiento facial, y nuevamente la voz mecánica saliente. Luego zumbó, un láser parecido a una llama salió disparado de su mano izquierda, Ben Beckman lo esquivó, y el láser de llamas explotó el suelo en un enorme cráter. Ben Beckman, que se movió hacia un lado, su rostro que siempre había estado tranquilo, no parecía estar tranquilo en este momento. El dios de la guerra barrió todo el camino y gradualmente llegó al campo de batalla. Este. Carga hacia la izquierda y corre hacia la derecha, como un tanque súper pesado que se dirige a una posición de infantería mal equipada, como cortando melones y verduras. Arte sabio. Estilo viento. Rasen Shuriken. Leijin en modo sabio se encontró con el dios de Warki, tomó un poderoso ciclón en su mano y lo arrojó hacia él. Pasado. Retumbar explotó en su cuerpo con un sonido, y luego, y mucho menos herido, no hubo ni rastro de grieta en el cuerpo de God of War. Naruto System In One Piece capítulo 326. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El Rasen Shuriken usado por Leijin en el modo sabio no dejó ni una grieta en el cuerpo del dios de la guerra. Como si se discutiera de antemano, el dios de la guerra aquí se dirigió al campo de batalla hacia el oeste. Rakilu lidera los animales Legión y Leijin del grupo de bestias de Blue Gorangutan Army del regimiento y el Giant Course liderado por el almirante Reyo Kugiu aplastado, casi igualmente excelente. Pero en este momento, God of War Ki vino lentamente como un llama instando. Rakilu vio que God of War Ki había levantado su brazo izquierdo y se movió hacia él con un láser de llama. Aunque Rachel era gorda, sus habilidades estaban más allá de la agilidad de la gente común. Cuando casi todos ni siquiera vieron su imagen residual con claridad, Rachel evitó la onda de luz de la llama. Pero, casi no hay intervalo de tiempo. Después de que se lanza el primer láser, el ángulo de lanzamiento se ajusta rápidamente y llega a la segunda onda de luz. Esta vez, incluso Rakilu se sintió atrapado con la guardia baja y fue perforado directamente a través de su brazo derecho. Gritó con un doloroso huay y cayó al suelo. Rakilu, que resultó herido en el brazo derecho, perdió temporalmente la capacidad de combate. El dios de la guerra persiguió la victoria con una victoria roja. La mano mecánica gigante se apretó en un puño y lo golpeó contra Rakilu con un puño. Estaba a punto de ser aplastado contra la carne. Con un sonido de retumbar, varias grietas discretas aparecieron de repente en el aire. Llegó una fuerza impactante, y God of Warky fue instantáneamente retirado por esta fuerza repentina durante varios pasos. Lejos. Este es. En tal ocasión, ¿cómo podría faltar la Ozi? Biblioteca la 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 la. La heroica voz venía del mar, como si resonara por toda la tierra. Hacia el oeste, una flota llegó lentamente. El que encabeza el barco es Moby Dick. En la proa, hay una barba blanca en forma de media luna en la cara, que lleva una najinata en la mano, como un monarca que domina el soberano del mundo entero es general. Barba blanca Eduard Neugate, para Messia Guragura no mi ability user, Yonko, uno de los hombres más fuertes del mundo. La llegada de barba blanca sorprendió a mucha gente todavía no, un rostro confuso. Yo esta es una gran persona Kizaru, quien estaba luchando contra Kaido de las bestias, vio la flota de Wittebeard en un tono miserable, pero había una mirada de terror en sus ojos. Barba blanca, este sinvergüenza, el almirante de la flota, que estaba en guerra con Shanks, miró a la flota de barba blanca desde la distancia, y la palma exprimió un poco de sudor. Incluso el almirante Reyokugiu, que se encuentra en el campo de batalla al oeste, está un poco asustado. El primer equipo del Capitán Marco realizó un ataque impresionante. Estaba en una forma semi-bestia y agitó las alas de Phoenix y corrió hacia Reyokugiu. Cuando Reyokugiu vio que estaba a punto de disparar, un rayo láser atravesó directamente el de Marco. Ala, sinvergüenza, me duele pegarme. Marco, que se movió, cayó lentamente. Fue God of Warquie, el soberbio de Vegapunk quien lo hirió. Tecnología, la mano izquierda libera el láser de llama, la mano derecha libera el láser de relámpago. Este grandullón no solo tiene un poder defensivo impecable, sino también un poder de ataque asombroso. Sin embargo, aunque Marco sufrió una herida penetrante, la herida se curó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Mítica forma de fruta de pájaro Zoan Tide Foix, con una poderosa capacidad de regeneración. Marco no tardó mucho en recuperarse. Después de eso, agitó un par de alas y pateó el hombro izquierdo de God of Warquie. Con un fuerte sonido de Dan, no esperaba que las líneas rojas del dios de la guerra no se movieran, y ni siquiera había un rastro en sus hombros. La dureza de la aleación del taladro marino realmente no está cubierta. De repente, frente al pecho de Areski, abrió dos cajas negras. Se extendieron dos ganchos de las cajas negras, como cazando, se movieron hacia Marco y lo agarraron. Marco vio esto, con azul gas en la mano. La llama se lanza en el anzuelo, la llama emerge de repente, pero desaparece silenciosamente en el anzuelo. En este momento, el gancho agarró el cuerpo de Marco y lo ató con fuerza. Marco se sintió débil, incapaz de moverse ni siquiera un poquito. Esta aleación de perforación marina contiene los ingredientes de Kairosaki, que pueden invalidar instantáneamente el poder de la fruta del diablo. ¿Está atrapado así? Capitán del equipo de Barba Blanca, es solo esto. Oye, no es así. Bueno, ese grandullón es demasiado fuerte. No puedo imaginar que Vegapunk haya desarrollado un robot tan fuerte. Agarra, todos discuten animadamente de nuevo. Odioso. En este momento, el tercer equipo de Wittebeard, el Capitán Diamant Hoshu, la mitad derecha de su cuerpo se convirtió en un diamante y de repente lanzó su puñetazo hacia el dios de la guerra. Sin embargo, solo dejó un rastro. Hoshu, usuario de la habilidad de fruta de diamante de Paramecía. Aunque Hoshu es un diamante, el tipo frente a él es dos veces más duro que el suyo. La primera vez que Hoshu vio un objeto más duro que él, también sintió una sensación de impotencia por primera vez. Naruto System In One Piece Capítulo 327. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Isla Slendy, campo de batalla al este. Barba Negra atrapó el Shuriken Shadow Clone Jutsu de Leijin, sacó el Shuriken de su cuerpo y cubrió la herida. Como Barba Negra, Aukelles y otros simplemente trataron la herida. En ese momento, llegó una flota de la costa. Liken. De repente, una silueta joven lleva la peor parte, en forma de llama. El gran puño de repente caminó hacia el ejército de los marines, luego se abrió de golpe y el infante de marino murió y resultó herido. No hace falta decir que este es el capitán de la segunda división de Wittebeard, por gas de Aze, logía mera mera no mi ability user, recompensa de oro de 550 millones de belly. Liken, es fire fistace. Al ver a Aze, algunos marines no pudieron evitar gritar. Idiota. ¿Cómo llamas? Un comodoro de la marina golpeó ferozmente la cabeza del infante de marina que gritaba y lo saludó con una espada. Fuego cruzado. Aze cruzó los dedos índices de ambas manos en una cruz, y una llama estalló de repente. El comodoro usaría buzoso Quacky. Pensó que podía atravesar las llamas e hizo todo lo posible por cortar el filo de la espada, pero no esperaba que el fuego fuera tan rápido que ignite lo quemara de una vez. Aze fue como un cuchillo caliente a través de la mantequilla mientras se apresuraba en marine, cuando de repente vio una silueta, su rostro se hundió de inmediato. Es Barba Negra quien acaba de ser herido por Leijin. Barba Negra, sin vergüenza. Al ver a Barba Negra, las llamas en el cuerpo de Aze son aún peores. Y Barba Negra vio a Aze con una sonrisa, ladrón jajajaja, mi querido capitán, ¿cómo estás? Escuché a Barba Negra decir esto, Aze está ansioso por romperlo en pedazos. Antes, el capitán Taptch, la cuarta división de piratas de Barba Blanca, consiguió a Yami Yami Nomi, lo que hizo a Barba Negra ambicioso y celoso. Esta es la fruta del diablo de Barba Negra que anhela algo incluso en sueños. Entonces, una noche, Blackbeard atacó furtivamente a Taptch, lo mató, consiguió la fruta y desertó a Wittebeard Pirates. Y Barba Negra es miembro del equipo de segunda división. Hay una escoria traidora en mi equipo, y es para dejar que Aze rechine los dientes. ¿Cuántas veces he pensado en llevarte de regreso y matarte personalmente, pero mi padre siempre se niega? Dijo Aze, la llama en su brazo derecho aún más deslumbrante, hoy, debo matarte. Los ojos de Aze están llenos de un aura asesina, y la llama de su brazo derecho también es sobresaliente. Llama de espejo. El brazo derecho es como una llama comprimida. Alivie repentinamente la presión y libérala instantáneamente. Barba Negra ya ha hecho el estilo de gesto agua oscura, y una niebla negra en su mano absorbe la llama. Liken. Después de la liberación de llama del espejo, el puño izquierdo de Aze también llega, el puño de llama gigante estalla, Barba Negra levanta otro puño, y el aire negro también será absorbido por otro grupo de llamas. Aunque Barba Negra fue herido por Leijin antes, todavía tiene un poco de esfuerzo para lidiar con Aze, y su moderación es evidente. Justo cuando Aze estaba a punto de atacar de nuevo, un aura de espada se precipitó hacia adelante. La atención de Aze estaba toda en Barba Negra. En este momento, fue tomado por sorpresa. Las pupilas de Aze se tensaron. Al ver que estaba a punto de ser herido por el aura de la espada, hubo un claro grito de espada y una silueta bloqueó el aura de la espada. La persona que emitió el aura de espada es Aukeyes. Y la persona que bloqueó el aura de espada de Aukeyes fue Flower Sword Vista. Aukeyes sostuvo la hoja negra con ambas manos y se apresuró hacia adelante, mientras Vista protegía las dos espadas frente a él, bloqueando el filo de la espada negra. Aukeyes de repente levantó esa mirada profunda y aguda. Vista del capitán de la quinta división de los piratas de barba blanca Flower Sword. Vista sonrió. Me conocí por primera vez, Aukeyes Miauk, me conocía. Ojos de halcón. Es extraño si no lo sabes. Cada vez en Vista, aparecerán pétalos de rosa en la hoja de la espada. De esta manera, los dos luchan en un solo lugar, en primer lugar, la luz de la espada y las sombras de la espada, independientemente de la victoria o la derrota. En otro lado, Vista bloqueó a Aukeyes, y hace una vez más dirigió su atención a Black Bear Sword de Body, aunque tu fruta puede frenar mi mera mera no mi, tu condición actual no es muy buena. A.C. se refiere a la herida recién vendada en el cuerpo de Barba Negra. El ladrón jajajaja, esto no te molestará, si crees que puedes lastimarme, solo inténtalo, se rió Barba Negra, sus ojos llenos de provocación. A.C. escuchó las palabras, la ira en su corazón era como las llamas en su cuerpo, sus dos manos se hicieron pasar por una pistola, y las llamas parecidas a balas brotaron de sus dedos índices, disparadas intensamente a Barba Negra. Pistola. Dadala. Esto es como un disparo intensivo de balas de una ametralladora. Barba Negra todavía usa el mismo estilo de gesto que se ha mantenido sin cambios durante miles de años, y la niebla negra en sus manos ascendiendo lentamente, las miles de balas de fuego fueron absorbidas por el agujero negro. Justo cuando Barba Negra estaba un poco orgulloso, unas llamas verdes fluorescentes aparecieron en su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, la llama verde explotó, explotando a Barba Negra y tambaleándose. Naruto System In One Piece capítulo 328. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La llama fluorescente verde claro explotó en la barbilla de Barba Negra. La cabeza de Barba Negra Wen, escupió un bocado de sangre vieja y un diente. Odioso. ¿Qué diablos es eso? Barba Negra, quien fue reclutado, se tendió en el suelo de repente, finalmente mostrando una mirada enojada en sus ojos. Al ver la aparición de una situación difícil como Barba Negra, hace dijo con indiferencia. Luciérnaga Fuego Dharma. Aunque Yami Yami no mi de Barba Negra casi puede contener todas las frutas habilidad, ahora está herido después de todo, y hace está lleno de sangre, incomparable. También se puede ver que Leijin le ha causado graves daños antes. El maldito tipo. La Ozi te va a destruir. Barba Negra gritó, presionando la palma contra el suelo, y la gruesa cortina oscura se alejó como una marea. Este. Diamond Jozú hizo todo lo posible, pero no pudo herir al dios de la guerra. Miró a Marco, que estaba sujeto con fuerza por el gancho del dios de la guerra, no hay resistencia. Jozú también sintió una profunda debilidad. Cuando miró, Marco estaba a punto de ser tragado por el cofre del dios de la guerra. Ruptura demoledora. En este momento, apareció de repente un cuerpo alto y fuerte, con un círculo de halo blanco en su mano, que rompió los ganchos. Marco cayó y se salvó. El que lo rescató fue el hombre más fuerte del mundo Barba Blanca. Muchas gracias, padre. Marco, que estaba fuera de la esclavitud, se recuperó con el poder de la fruta, las alas azules de ambos lados se abrieron de nuevo y voló hacia el almirante Reyokugiu, que estaba luchando con las 500 bestias y el ejército de orangután azul no muy lejos. En este momento, God of Warquí todavía se mostraba reacio. Su brazo de hierro duro se levantó y atacó a Marco una vez más. Marco disparó una bala de fuego azul y estalló en el brazo de hierro. Abierto. Sin embargo, todavía no hay ningún efecto. Cuando Marco estaba a punto de caer nuevamente en sus malvadas garras, reapareció una onda de choque vacía, sacudiendo el cuerpo del grandullón varios pasos hacia atrás. Tu oponente, es la Ozi. Barba Blanca sostenía una najinata, miró seriamente al tipo grande frente a él. Aprovechando este hueco, Marco se trasladó a otro lugar. Las oleadas de ataques anteriores han demostrado plenamente que el Capitán Marco no es el oponente del robot Aresky en absoluto. Incluso el propio Marco lo sabe muy bien. Así que el tipo grande frente a ti solo puede ser tratado por Barba Blanca. Acorazado, la habitación del comandante. Dos viejos calvos mantuvieron los ojos fijos en la pantalla del monitor y miraron la situación afuera, pero se negaron a irse por un tiempo. La cabeza calva de ocho caracteres de U parecía incapaz de quedarse quieto, y cuando vio el campo de batalla en el lado oeste, se veía un poco ansioso, el tipo Barba Blanca ya ha venido, no es así. Es hora de llegar a... El último paso. El otro calvo llevaba una espada sobre los hombros, pero parecía tranquilo y sereno. Ese viejo es duro, pero, al fin y al cabo, es viejo. Además, también has visto el formidable poder del dios de la guerra. Los personajes de rango como Phoenix Marco y Diamond Hozu no tienen nada que ver con eso. ¿Crees que Wittebeard será tan fácil de romper? Además, tenemos dos máquinas de este tipo. Al escuchar a la cabeza de luz de espada decir esto, la cabeza calva de ocho caracteres U se volvió hacia el otro lado de la pantalla, miró una silueta joven y dijo. Aunque tienes razón, pero, en el campo de batalla, hay más de Barba Blanca. Monstruo A, hablando, sosteniendo la cabeza de la luz de la espada, enfocó su mirada en la posición de la cabeza de U de ocho caracteres, hablando de cuál, ese tipo, qué aterrador es eso. Campo de batalla, sureste. Leijin no usó Rasen Shuriken en absoluto en el modo sabio para causar daño al dios de la guerra. Detrás de Leijin, el Batman levantó su arma y disparó al dios de la guerra. Además de retrasar un poco su ataque, el efecto fue mínimo. Al ver esto, Leijin cruzó los dedos en una cruz y gritó levemente. Multishadow Clone Hutsu. En este momento, casi 10,000 estaban cubiertos en el cielo y el suelo. Leijin. Todos miraron aquí al mismo tiempo, y se sorprendieron de que sus mandíbulas casi cayeran al suelo. En este momento, parece que incluso el dios de la guerra King, que es una máquina, está un poco conmovido. Sus ojos mecánicos son inciertos, y finalmente se enfocan en uno de los Leijin. Almirante rebelde Leijin, ex almirante del cuartel general de la marina, Yonko, criminal no. Dos del mundo, recompensa de oro 2,65 billones de belly. Después de que la voz mecánica dijo estas palabras, Leijin y sus clones están ocultando el cielo y cubriendo la tierra se movieron hacia el dios de la guerra atacado. Leijin. Exclamación de cierre. Los gritos de 8,000 clones atacando al unísono, mientras cada clon atacaba repentinamente el cuerpo del dios de la guerra, el sonido de crujidos y crujidos continuó escuchándose. Finalmente, el dios de la guerra estaba escondiendo el cielo y cubriendo el clon de la tierra está enterrado, y no puedo ver su cuerpo en absoluto. Naruto System In One Piece capítulo 329. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Slain Island tiene varias posiciones principales. Norte, Darius Vs Fugitor Aiso. En el lado norte del mar, Kaido Vs Kizaru, Dalmesia, Daulman, Yamakaji, etc. Al noroeste, Bartolomeu Kuma contra Artquake King. Vástagos Vs. Acero Vacío. Este, Ikenace contra Barua Negra, Espada de Flores Vista contra Ojos de Alcón Miauk. Al oeste, el almirante Reyo Kugyu, Hian Raze Marine contra Marco, 500 bestias, ejército de Orangutana Full. Al noreste, Reina del Tifón, Bux Jot Vs Momousagi, Mole, etc. Sin embargo, ahora el campo de batalla más importante está en el mismo oeste, Wittebeard, Diamond Hotsu Vs R Ski. Y al sureste, Leijin, Ben Beckman Vs R Ski. Al sureste, Leijin 8000 clon que oculta el cielo y cubre la tierra está atacando al dios de la guerra, como una luz dorada en el universo, continuamente rugiendo y estallando sobre el dios de la guerra, es completamente invisible. Su cuerpo. Cuando el polvo y la niebla de la batalla desaparecieron gradualmente, los clones también se dispersaron. Cuando todos volvieron a mirar, vi que el verdadero aura del cuerpo de Leijin no estaba desordenado en absoluto, y el dios de la guerra no vio ninguna pérdida. Odioso, si este movimiento continúa, incluso Kaido se verá perjudicado hasta cierto punto. Este tipo, en realidad no tiene ningún efecto. Pensando en esto, los ojos de Leijin cambiaron drásticamente. Eterno Mangekyo Sharingan, abierto. Susanoo, cuarta forma. Un dios fantasma azul brillante apareció de repente en todos puntos frente a él, se volvió casi tan alto como ese dios de la guerra King. Susanoo in Estile. Rasen Suriken. En este momento, Nasuzo levantó su brazo derecho, sosteniendo la rotación de alta velocidad del ciclón esférico de 5 o 6 metros de diámetro en su mano, y luego arrojó con valentía. La bola de energía sin rastro de cortesía explotó en el cuerpo del dios de la guerra. Las secuelas de esta energía incluso se extendieron a un radio de varios kilómetros. Esta vez, el grandullón finalmente retrocedió una docena de pasos. Sin embargo, esta vez, todavía no ha sufrido daños importantes. En este momento, el dios de la guerra King tampoco se quedó atrás, el brazo mecánico se colocó en el muslo y, con un tirón repentino, sacó una espada láser azul. Cuando Leijin vio esto, también sacó la espada Kusanaru detrás de él. Nasu también siguió una acción de desenvainar la espada, y una espada gigante azul brillante apareció en su mano. Los dos tipos grandes caminan uno hacia el otro, y las dos espadas gigantes están enfrentadas, y el grito de la espada resuena como una ráfaga. El Batman en la distancia ve peleas así, y simplemente ayuda a Nottingham a estar ocupado, así que me mudé a otro lado. Al oeste del campo de batalla. Diamond Hozu no podía hacerle ningún daño a God of War Ki, por lo que Barba Blanca le pidió que lo ayudara en otra parte. Barba Blanca se para frente al gran hombre con una gran najinata en la mano. Aunque Barba Blanca es alto y fuerte para la gente común, el hombre grande frente a él es diez veces más alto de lo que no conoce. Pero, habiendo dicho eso, la manera imponente de Wittevear de Monarch Overlock in the Wild World está lejos del robot que tienes delante. En este momento, God of War Ki tomó la iniciativa y levantó la cabeza del puño para enfrentar a Barba Blanca y la aplastó. Por supuesto, Barba Blanca no se sentaría a esperar la muerte. Primero, afinó el puño hacia atrás y se apresuró a encontrarse con él con un halo blanco claro. Pegado al puño y protegido contra el puño mecánico del dios de la guerra. Y todo el cuerpo de God of War Ki, en realidad se detuvo allí así. El halo de Witte bloqueó el puño gigante del robot, impidiéndole avanzar. Bebida. Wittevear gritó, expandiendo la energía de la onda de choque, y mientras God of War se retiraba, aparecieron algunas grietas en su brazo. De repente, la palma de God of War Ki Ju se extendió y un láser de llama se disparó desde la palma. Barba Blanca volvió a golpear con el puño y el halo blanco hizo añicos el láser. Al momento siguiente, Barba Blanca empuña la najinata, y la hoja también forma un halo. Sacude el corte de cuchillo. La najinata se aleja zumbando, con precisión. El suelo cortó el lugar donde acababa de ocurrir la grieta, y la energía de la onda de choque en la hoja explotó, rompiendo un pedazo del brazo rojo de God of War. Todos se sorprendieron cuando lo vieron. No, digno de Wittevear. Este es, el poder más fuerte del mundo. Efectivamente, es un tesoro que no es viejo. Este objeto duro, que es más del doble de duro que un diamante, en realidad fue destruido por los tres dos movimientos de Wittevear, lo cual fue inesperado para muchas personas. El movimiento de Barba Blanca indudablemente sorprendió a muchos marine. Sin embargo, el brazo derecho de God of War aquí solo estaba parcialmente roto, y las otras partes no parecían estar en absoluto. En este momento, al ver al dios de la guerra golpearse contra el suelo con su pierna derecha desnuda, su enorme cuerpo saltó y el enorme pie se movió para patear. Barba Blanca volvió a agitar su najinata, luchando contra el repentino empeine del pie. Corte. Retumbar. Con un rugido, explotó entre los pies descalzos de Barba Blanca y el dios de la guerra, y un viento enorme se levantó en todas direcciones. Las ondas de choque en la hoja corrían a alta velocidad, y en realidad volaron al God of War con la punta roja. Esto es, lo que chakra mejora la fuerza. Naruto System In One Piece capítulo 330. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Un círculo de batalla al este está casi cubierto por llamas y niebla negra. Yanshan Gang. Aze volvió a tener problemas. A medida que la temperatura circundante subió bruscamente, un muro de fuego abrasador rodeó a Barba Negra por todos lados. Para esta mano, Barba Negra parecía un poco sorprendido, y una gran cantidad de gas negro apareció nuevamente en su mano, absorbiendo gradualmente la llama que estaba a punto de arder en su cuerpo, y luego una gran cantidad de niebla negra apareció detrás de él. Y el fuego se fue debilitando gradualmente. Al ver que Barba Negra estaba un poco cansado de hacer frente, Aze obviamente no quería darle ninguna oportunidad de jadear para respirar. Shen Wo Shiranui. Aze con un grito, los dos brazos se convirtieron en dos largas lanzas de llamas brillantes y deslumbrantes. Mientras las dos llamas salieron, se chocaron entre sí, formando un dragón de fuego y atacando al oponente. La fruta de Barba Negra es mejor que eso, pero después de todo, hay docenas de agujeros de sangre en su cuerpo. Aunque solo lo vende brevemente, nadie puede reemplazar el dolor. Observó la llama imponente que venía frente a usted. Barba Negra ya había puesto la palma en el suelo hace un momento, y el suelo se convirtió en un gran aire negro que saltaba hacia arriba, bloqueando al dragón de fuego, y la llama una vez más fue absorbida. Pero, cuando el impulso de la niebla negra se debilitó gradualmente, un pequeño grupo de llamas golpeó directamente el estómago de Barba Negra. Inesperadamente, no fue absorbido por completo. La chaqueta de Barba Negra se quemó de repente, y cuando hacía tanto calor, comenzó a rodar por el suelo antes de apagar las llamas. Al ver a Barba Negra en una situación tan difícil, Aze parece tener posibilidades de éxito en su corazón. Dije, debo arrancarte la cabeza de perro, Marshall Detach. Después de eso, vi que Aze gritó, saltó en el aire, su cuerpo rápidamente giró, todo alrededor, rodeado de brillantes llamas rojas, presionado hacia Blackbeard. El campo de batalla en el este dentro de otro círculo de batalla. Aukai Smiouk sostiene espadas con ambas manos. El brillo de la espada azul en Black Sword Yorw aparece de repente, y corta de frente hacia Flower Sword Vista. Vista usa espadas dobles para sostener Black Sword Yorw, y las flores emergen detrás de él. Flor rosa. ¿Cuándo? Hacer clic. Rumble. Primero, hubo un claro grito de espada, seguido por el sonido de la tierra chocando, y luego, mirando al suelo detrás de Vista, de repente apareció Tendre Epzano Solonguli. Verdaderamente digno de la primera espada del mundo, el tajo de Howard. Vista elogió, mostrando su icónica sonrisa. Tú tampoco estás mal. Aukai Smiouk respondió a la ligera, balanceando el cuchillo nuevamente, y Vista también lo saludó. ¿Cuándo? Las tres espadas se entrelazan de nuevo, y las dos auras de espada de energía invisible en ambos lados están envueltas en la hoja de la espada, y cuando chocan, emiten energía visible a simple vista. Las olas surgen por todas partes. Este es, el duelo de los mejores espadachines del mundo. No muy lejos del círculo de batalla, un pirata que ya había derrotado al otro lado no pudo evitar suspirar. Los dos pelearon cientos de rondas, independientemente de la victoria o la derrota. En el norte, junto al mar, Kaido todavía está luchando duro con varios generales de alto nivel. Yo Kaido, eres un tipo tan difícil el tono miserable de Kizaru era lento, y una luz de color amarillo dorado salió de nuevo del dedo índice de la mano derecha. El estruendo estalló repentinamente sobre Kaido. Pero como resultado, todavía no hay ningún efecto. Apostar por la gloria de Marine, debe destruirte. Vicealmirante de la sede central de Almesia, Zoandok Fruit Dalmatian Ability User. Medio bestial, de repente se apresuró a unirse a Busosoku a quien su dedo índice, Shigan. Un dedo se pegó al estómago de Kaido. Aunque Kaido retrocedió varios pasos, todavía no lo recibió. Que duele. El vicealmirante Dauberman y Yamakashi tenían cada uno una espada a la izquierda y a la derecha, y cortaron el hombro de Kaido, todavía en vano. Kaido experimenta constantemente batallas de alta intensidad, enfrentándose constantemente a los mejores expertos del mundo, y aunque su poder defensivo sigue siendo anormal, sus acciones se están desacelerando gradualmente. No solo eso, sino que el poder de ataque disminuyó gradualmente. Kizaru está listo para llevar a la multitud a consumir vivo a Kaido. Va Chikiongou. En el aire, aparecieron de repente unos deslumbrantes rayos de luz. De repente, los rayos de luz se dispersaron gradualmente y el ataque original a Kaido tampoco se liberó. En la ubicación original donde estaba Kizaru, tres balas entrelazadas a Busosoku aquí se dispararon. Kizaru, es mejor que no hagas nada. Llegó una voz profunda. Un hombre con un puro sostenía un rifle en la mano y apuntaba a Kizaru. Es el capitán adjunto del regimiento Red Air Pirates, Ben Beckman. Oh se ve aterrador, así que por favor perdóname llegó la voz miserable de Kizaru, mostrando un tono débil. Pero, no escuchó a Beckman en absoluto obediente y honestamente, pero los rayos de luz amarillo dorado con sus manos frente a su estómago resurgieron nuevamente. Yata no Kagami. Estalló una onda de luz y, al mismo tiempo, se dispararon varias balas en una dirección desconocida. Naruto System in One Piece capítulo 331. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Yata no Kagami. En el aire, salió un rayo de luz que abrió un enorme pozo donde estaba Beckman, pero a su derecha, tres balas penetraron en su derecha. Pierna. Oh. Kizaru rápidamente cubrió la herida de dolor, y su cuerpo imaginario cayó en el aire. Antes, Ben Beckman, cuyo coeficiente intelectual está más allá de lo común, había calculado la dirección de la emisión de la onda de luz de Kizaru, pero cuando se lanzó la fracción de segundo cuando los ojos deslumbraban, Ben Beckman se movió rápidamente hacia la derecha y disparó tres tiros seguidos. Kizaru no lo hizo. Pensé, tres tiros en la pierna. Te dije que no te movieras. Ben Beckman tomó el último cigarro y arrojó las colillas restantes al suelo. Odioso. Los tres restantes, el vicealmirante, vieron a Kizaru herido, el corazón se hundió. Cuando Kaido vio esto, se levantó y golpeó a Dalmesia con un puñetazo. Todo el cuerpo de Dalmesia salió volando. Campo de batalla del oeste. El dios de la guerra Kishenksen fue levantado y hubo un fuerte temblor en el suelo, pero el dinero cayó al suelo. Barba Blanca sostiene una najinata, la capa de pirata en su cuerpo se agita en el viento, y su mirada un poco digna miró al hombre grande frente a él. Después de que el Areski se detuvo, enderezó su brazo derecho y expuso cinco barriles. De repente, se emitieron cinco ondas de luz de diferentes colores, rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Cuando Barba Blanca vio esto, otro estilo de gesto onda de choque, cuando la onda de luz golpea, el puño derecho también se balanceó, y hubo un rugido agudo en el aire, y la onda de luz simplemente se detuvo en el vacío en el cielo, no puedo avanzar en absoluto. Con el sonido de Wen, la onda de luz se agitó y desapareció. Después de eso, Barba Blanca sostuvo el cuchillo en una mano y de repente corrió hacia el dios de War Ki, y cuando se acercó más, la onda de choque de su puño izquierdo también llegó. Tan pronto como salió este movimiento, aparecieron grietas en la atmósfera como la superficie de un espejo, y el dios de la guerra, Ki, también fue golpeado pero invencible, y una pequeña parte del brazo y el hombro fue destruida. En ese momento, dentro del comandante en jefe, vio que el dios de War Ki se destruía gradualmente, y el anciano calvo con un bigote blanco no podía quedarse quieto. Ahora, debemos tomar medidas. Si esto continúa, dios de War me temo que el número será roto por el sinvergüenza de Wittebeard. Además, el pequeño demonio convocó al gigante del otro lado, creo que no es simple. La cabeza calva que sostenía la espada a su lado parecía tranquila, y se levantó las gafas. Leo Fu. Tienes razón, es hora de que disparemos. Los dos dejaron el acorazado. El costo de construcción es muy alto. Incluso si Vegapunk tiene esa tecnología, no es cuestión de hacer una broma para obtener esta financiación. El aire en el oeste se llena continuamente con una fuerza impactante, y la capa de aleación de perforación marina envuelta a su alrededor se cae constantemente como una piel. El precio de las aleaciones marinas de diamantes da miedo, más de cinco veces el precio de los diamantes. Para ahorrar gastos militares, el talismán político no convirtió al dios de la guerra en una aleación de perforación marina, sino que envolvió la capa exterior con una capa. En este momento, en algunos lugares donde la aleación de perforación del mar se cayó por completo, los cables internos quedaron expuestos y las chispas aún estaban expuestas. Sin embargo, aún así, no pareció haber tenido ningún impacto en Areski, y aún así atacó a Barba Blanca. Sacude el cuchillo deja de roto. Barba Blanca una vez más reunió hondas de choque en la Najinata, y de repente giró el cuchillo para causar un violento golpe en la atmósfera, y la aleación en la pierna derecha del dios de la guerra también se sacudió. Venid en trozos. Aunque no causó ningún daño importante al sistema de control de Areski, era obvio que los movimientos de este gran hombre se habían ralentizado significativamente. Sin embargo, incluso si Barba Blanca continúa dañándolo, su propia fuerza física también ha consumido mucho. Este tipo no es realmente un duro ordinario, incluso si los miles de millones de recompensas ahora se cometen frente a Wittebeard, después de la serie de ataques de hace un momento, no está muerto ni herido. Así que Barba Blanca insertó la Najinata en el suelo, sostuvo sus manos como un puño y la devolvió de golpe. Choque Tsunami. Barba Blanca esto con un solo golpe, la atmósfera en todo el oeste de Battlefield puede verse destrozada como un espejo. De repente, las turbulentas olas golpearon la orilla, el mar se elevó varias veces más alto y toda la isla eslena tembló violentamente. Muchas personas que estaban luchando fueron influenciadas por esta fuerza, perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Witte, Wittebeard se está luciendo. Ayuda ayuda. Inmediatamente, los gritos y los gritos son interminables, y toda la isla parece estar en el día del juicio final del mundo es lo mismo. Después de eso, Barba Blanca juntó las manos y concentró todo este tsunami de magnitud marina en el dios de la guerra Ki. Esta incomparable onda de choque siguió surgiendo sobre este gran hombre. Ares Ki ni siquiera podía realizar un movimiento como el hombro al mando. En el siguiente momento, las manos de Barba Blanca se sostienen firmemente, el aire es más como un espejo, produciendo grietas más densas, y luego, el dios de la guerra es aplastado bajo esta poderosa energía de choque. Aún estás un paso tarde, Naruto System In One Piece capítulo 332. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El God of War Ki se hizo añicos bajo la fuerza del gran impacto, como un vidrio que se rompió en un instante. Todo su cuerpo se movió hacia todas las direcciones y salpico. Algunos cayeron al mar, otros cayeron al suelo y algunas partes incluso mataron a personas. Este es, el poder más fuerte del mundo. Barba Blanca, que monstruo. Hubo un fuerte ruido de consternación en el medio, un aura de espada rojo sangre que enfrenta Wittebeard asalta los sentidos, y Wittebeard gira la Najinata y la aleja con una onda de choque. El aura de la espada está en su contra y se ha retirado a 50 metros de distancia antes de detenerse lentamente. Cuando el aura de la espada se compensó gradualmente, esa persona también se paró frente a Barba Blanca. Estás aquí. Sureste. La espada láser del dios de la guerra y la espada de luz azul de Susanoo se enfrentan entre sí, y una ola de energía visible a simple vista surge en todas direcciones. Los dos bandos empuñan espadas gigantes que luchan constantemente a riesgo de la vida, el impacto del filo de la espada resonó en el cielo, y los dos cuerpos como colinas luchando a riesgo de la vida se movieron, y todo el Shrem y las islas zumban en Dong Dong, e incluso el agua de mar temblorosa se dispara en la orilla. Al ver que las dos espadas gigantes luchan por igual, Leijin inserta la espada Naruto de hierba detrás de él, y la espada de luz azul brillante en la mano de Suzuo también desaparece. Luego, los ojos de Suzuo cambiaron a Púrpura, y al mismo tiempo, su mano derecha hizo un rayo. Sajear Suzu Lignin style Raikiri. Primero viene un pequeño rayo, y luego el arma sale disparada como un dragón. La mano derecha es como una lanza larga y afilada, recta. Bajo este poderoso relámpago, el hombro derecho del dios de la guerra es penetrado. Todo el brazo derecho cayó al suelo, rompiendo el suelo en un agujero profundo. En este momento, el dios de la guerra azul extendió su brazo izquierdo, exponiendo cinco barriles hacia Suzao. En este momento, Suzao agarró el brazo izquierdo del dios de la guerra con ambos brazos, y de repente lo tiró por encima del hombro, haciéndolo enorme. El cuerpo cayó al otro lado. En primer lugar, muchas personas murieron. El dios de la guerra cayó al suelo, provocando un fuerte grito que estremeció el cielo y estremeció la tierra. En primer lugar, el efecto causado fue más impactante que la derrota de Barba Blanca del dios de la guerra, y no pudo evitar atraer la atención de todos. En absoluto para darle más oportunidades de jadear, Suzuo bajo Senjutsu levantó su mano derecha nuevamente, y la bola de energía en su mano cambió de azul a púrpura. Sajear Suzuo Super Hian Rasengan. Como una bomba atómica, la bola de energía de Suzuo golpeó ferozmente el cuerpo de God of War King en el suelo. Con un rugido sin precedentes, el dios de la guerra King explotó instantáneamente. Aplastar. No solo eso, sino que una cueva sin fondo explotó en el suelo. Ese tipo, ¿qué clase de monstruo es ese? Barba Blanca por sí sola es suficiente para darnos dolores de cabeza, además de que leíjin. En este caso, simplemente no tenemos probabilidades de éxito. Cuando muchos marines vieron esto, sus rostros mostraron una ansiedad y un dolor incontrolables. Este movimiento de Suzuo de leíjin todavía libera todo el poder en un momento. Si no se controla, me temo que toda la isla se verá afectada. Wittebear derrotó al dios de la guerra Ki, y leíjin derrotó al dios de la guerra King. Esto primero le dio a Marine un gran impacto. Muchos infantes de Marina han dudado que sus cabezas puedan estar en sus cuellos hoy. Es más, hay incluso una mentalidad cobarde. No tengan miedo, todos. Miren. El señor Gorosei está aquí. Hacia el este, no sé, gritó el Marine. Cuando los soldados vieron al hombre, su moral se renovó. Levantarse. El aura de la espada carmesí fue enviada a Barba Blanca hace un momento, y es esta persona la que repele a Barba Blanca por más de 50 metros. Sujeta la espada Gorosei, calvo, vestido con una túnica daoísta blanca, sable doce saijo o bazamono, ferskage gosptoru. De hecho, en esta batalla, muchos marines piensan que el comandante más alto es el comandante del ejército este el Bonecon, pero sólo los marines de alto nivel lo saben. En realidad, es Gorosei. Hay dos Gorosei que han estado en el comandante en jefe, observando de cerca la batalla en la isla, y el otro, en este momento, corrió hacia el sureste. Talismán mundial la cabeza más alta, realmente puedes ver a la Ozi. Kulalalala. Miró sosteniendo la espada Gorosei, Wittebeard se rió con audacia. Mientras sujetaba una espada, Gorosei miró con indiferencia y dijo, Jonko está aquí. Si no tenemos un caballo, te despreciamos demasiado. Además, tú también nos das dolor de cabeza, Eduard Neugate. Kulalalala, ¿eso significa que Marine quiere aniquilarnos? Este es sólo nuestro deseo, tú y ese pequeño demonio de Marine Yonko traicionado, no es nada con lo que sea difícil lidiar. Sin hablar, Barba Blanca sonrió audazmente, con un halo blanco en sus manos. Cuando lo golpearon, el aire volvió a romperse como un espejo. Alejándose, sosteniendo la espada Gorosei empuñando el primer caje fantasmalmente, un resplandor de espada lleno de aura siniestra parece atravesar el cielo, enfrentando directamente la onda de choque de Barba Blanca. Naruto System In One Piece capítulo 333. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al norte del campo de batalla, el admirante Fugitor Aiso siguió moviendo su espada, ejerciendo un campo gravitacional tras otro, y Darius usó el poder del sonido para desactivar sus ataques una y otra vez, cortando la gravedad. Unido a un fuerte campo gravitacional, el aura de la espada que se asemeja a un rayo púrpura estalla repentinamente. Cuando Darius vio esto, agitó su mano derecha, acompañado de un fuerte sonido penetrante, la onda de choque en su mano salió repentinamente, onda de sonido choque de aire. Púrpura el aura de la espada luchó ferozmente en la espada de Fugitora, y luego desapareció silenciosamente bajo la onda expansiva de Darius, como si nunca hubiera sido enviada. Después de eso, la descarga de la mano izquierda de Darius también llegó, y se desvió hacia Fugitora. Fugitora pareció tomarlo con la guardia baja y rápidamente blandió su espada para resistir, pero esta vez no pudo hacerlo, y de repente vomitó sangre. Cife y Sal. Es este tipo el verdadero Wittebeard JR. En este momento, Darius ya se encuentra en un estado de sobrecarga física, y hay un jadeo para respirar en su lugar. Este. Mientras sostenía la espada, Gorosei balanceó suavemente Ferskage fantasmalmente, un color carmesí lleno de aura siniestra adherida a la hoja de la espada, y luego, un aura de espada se movió hacia la barba blanca no muy lejos de repente lanzado lejos. El aura de la espada no llegó, solo se sintió un aura fuerte y siniestra. Entonces, el aura de la espada roja surgió hacia la barba blanca y asalta los sentidos con un mar de sangre. El sable que lleva Gorosei es el fantasma del primer Kage. La leyenda dice que hay un espíritu de espada maligno que vive en este cuchillo, que puede privar gradualmente al individuo de la conciencia. Por lo tanto, solo las almas más fuertes que esto pueden controlar esta espada. Si la persona promedio lo tomara, los fantasmas y la muerte violenta lo maldecirían. Este es el sable más pesado de Kide Monstruo en Ghost Toru. Como todo es a hijo o a zamono, este cuchillo es absolutamente tan duro como Black Sword Yoru. Además, Gorosei tenía este aura espesa y siniestra en su espada, lo que hacía que el aura asesina que matara fuera más pesada. Sin embargo, su oponente ahora es reconocido como el más fuerte del mundo, justo al frente, puede sentir el significado invencible de mirar el mundo y cruzarlo por todo el mundo. Esta manera imponente parece estar por encima de todo. Como si hubiera nacido con el aura de monarca que domina el mundo entero. Simplemente se paró orgulloso con un cuchillo, dando a la gente una opresión invisible. Por el aura siniestra que lleva la espada Gorosei, Barbablanca no tiene miedo en su corazón y no se ve afectado en absoluto. Cuando llegó el aura de la espada carmesí, Barbablanca balanceó la najinata de repente, choque con el corte del cuchillo. Barbablanca gritó, y la onda de choque vino de la najinata en todas direcciones. Sin embargo, cuando me encontré con el aura de la espada carmesí, resonó como un rayo que estalló en el cielo, y la planta de Barbablanca incluso mostró signos de agrietamiento. Después de este golpe casi uniforme, Gorosei respiró hondo con la espada e inesperadamente condensó el filo de una espada como el color ámbar de la sangre tan delgado como el ala de una cigarra en el filo de la espada, en esa espada sobre el filo, todavía hay un buzoso cuac y oscuro. Tajo de sangre infernal. El mar de sangre y la montaña de cadáveres llena de aura siniestra atacó de nuevo. Barbablanca estuvo lleno de suerte y blandió una najinata para saludarlo. Rumble, las secuelas de una ola de gas que es docenas de veces más fuerte que el cañón pesado que surge rápidamente, la energía del aura de la espada emite ráfagas de explosiones sónicas en la parte superior de la onda de choque, formando inesperadamente una onda de 100 metros mucho detrás del abismo de Wittebeard-Willy. Con este golpe, Barbablanca frunció el ceño, sintiéndose un poco tímido. Este. La energía negra que emana del cuerpo de Barbanegra se está debilitando cada vez más, y los soldados de hace van en aumento y las llamas calientes de ambos brazos caen. ¡Guau! Con un sonido de retumbar, vi un fuego ardiente que se encendió en todo Barbanegra, y toda la persona estaba rodeada de llamas. Barbanegra rodaba por todo el suelo mientras liberaba aire negro para absorber las llamas. La difícil situación estaba más allá de las palabras. Al ver a Blackbeard así, hace no comenzó a tener compasión, pensando que el Capitán Touch del equipo original de los cuatro hermanos había sido asesinado, hace se enojó más. Desde el establecimiento de Wittebeard Pirates, todos están inconmensurablemente satisfechos de sí mismos, como miembros de la familia cercanos al lado paterno, pero tú matas a su familia por sus propias ambiciones, una persona así no es digna de compasión hasta la muerte. Hace está acabado. Su confesión final, la rotación de alta velocidad de los dos brazos formó una llama más brillante, y luego su pie derecho se estrelló contra el suelo y saltó a la baja altura. La gente como tú no es digna de nosotros. Su familia, y mucho menos piratas de barba blanca. Vete al infierno y reflexiona. Marshall Detach. Pilar Ian Ringfire. Todo el cuerpo de AC exuda el aura caliente, y luego la temperatura de todos los alrededores se elevó repentinamente, y luego se convirtió en una ronda de llamas como el sol, una columna de fuego carmesí cayó repentinamente. Las llamas en el cuerpo de barba negra aún no se han extinguido, con un aspecto tan aterrador. Las llamas en sus ojos ya están llenas de desesperación. Naruto System In One Piece capítulo 334. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Este. Cuando vio a Gorosei sosteniendo la espada, ya no activó el aura de la espada, sino que mantuvo al primer caje fantasmal, los huecos de madera pisaron el suelo y Tata hizo un sonido y se movió hacia la barba blanca. Frente al golpe de Gorosei con la espada, la tez de barba blanca se mantuvo sin cambios, y las ondas de choque se unieron directamente a toda la najinata, y movió la cabeza horizontalmente. Buen. Esta vez, el impacto no es un sonido metálico de hierro dorado, sino un sonido amortiguado como el de un rayo. Bajo la colisión de energía más alta del mundo, la tierra detrás de barba blanca fue desgarrada por la fuerza, agrietándose como las líneas largas y estrechas parecidas a un abismo, como para extenderse a las nueve nube celestial. Oeste. Las fuerzas gigantes de la marina llevaron a los piratas de la marina y barba blanca y al grupo de cien hombres de Kaido a luchar juntos, gritando y matando. Enredo de la muerte. El almirante reyokugiu extendió sus cinco dedos, la palma gritó hacia adelante, el suelo tembló un par de veces, y luego más de una docena de cumigrín salió de abajo. El ratán es como una serpiente venenosa, mostrando colmillos y blandiendo garras atacando directamente a Marco. Marco está en una hermosa rotación en el cielo, un poco de fuego azules como luciérnagas diurnas, brillantes y coloridas. Entonces lo vi bailar sus alas, y de repente también se lanzaron decenas de llamas. Llama fantasma verde fuego. Una docena de flame bullets se estrelló contra reyokugiu. En el ratán, se oyó un sonido de petardos como fríjoles fritos, y todos los ratán convocados se convirtieron en carbón. Reyokugiu se tocó la cabeza y frunció ligeramente las arrugas. Es tanto una fruta rara de Mythical Tide como la habilidad de logía. Realmente hace que la gente... Después de escuchar esto, Marco de repente hizo, la clave es, mi habilidad es todavía un poco abrumadora, ¿verdad? Cuando dije esto, dije levemente que el corazón de Ryokugiu es el corazón de Ryokugiu. La llama azul lanzada por Marco realmente me causó un gran obstáculo. Estoy menos orgulloso de ello. Aún así, no eres hace. Después de todo, sigues siendo el tipo mítico. No tengo que retirarme así. Ryokugiu dijo, poniendo la palma en el suelo, mientras el suelo temblaba de nuevo, un árbol altísimo que tenía más de 300 años se levantó del suelo, impactando a ambos piratas de la marina. Demonizar brillada. De repente, vi las ramas del gran árbol y la raíz desplegarse gradualmente. La raíz parecía descansar en el suelo, y las ramas parecían. Como muchas manos, aparecieron dos agujeros como ojos en el tronco del árbol. Ryokugiu convocó mostrando colmillos y blandiendo garras atacaron a Marco. Marco no se veía arruinado, agitando sus alas y volando en el aire bajo, con buzoso kuaki sujeto a sus pies, lo saludó con un pie y pateó al espíritu del árbol en pedazos. Después de eso, cinco lanzas de bambú volaron directamente hacia él desde la nada, perforando cinco agujeros en el cuerpo de Marco a la vez. En este momento, la llama azul estaba latiendo en los cinco lugares perforados de Marco, y su cuerpo se curó rápidamente a la velocidad del ojo desnudo. ¡Qué habilidad enviriable! Ryokugiu suspiró, atacó de nuevo. Sureste. Leijin mató al incomparable dios de la Guerra King y conmocionó enormemente a los tres ejércitos. Los marines se sorprendieron al ver esta escena. Durante un tiempo, nadie se atrevió a presentarse para luchar con él. De esta manera, Leijin corrió de un lado a otro en este caótico ejército, como si entrara en la tierra de nadie, marine es imbatible, al igual que ver al gran rey diablo matando su vida. Este tipo, es equivalente al monstruo de Wittebeard. Todos, huyan. La ofensiva de Leijin, hace que el ejército cuerpo a cuerpo original se vuelva más caótico. Sin vergüenza. Dame suficiente tiempo. De repente, apareció una silueta gorda, la golpeó y bloqueó el ataque de Leijin. Lleva un traje verde oscuro, calvo, bigote blanco y una marca de nacimiento en la frente. Es uno de Gorosei. Frente a Leijin, que era demasiado fuerte en fuerza, la expresión grave de Hugo Gorosei lo miró un poco vigilante. Y Leijin vio esto solo de repente hizo. Incluso el jefe más alto del mundo ha sido enviado. Realmente me sorprendió. Para lidiar con ustedes, muchachos, que son extremadamente pecadores, deben conseguir a Dispatch la fuerza de batalla más poderosa, especialmente usted y Wittebeard. Leijin sonrió. Entonces déjame ver la fuerza de Gorosei. Hecho, el Hugo Gorosei de 8 caracteres se desvaneció, dejando el lugar casi a la velocidad de desaparecer. Los ojos de Leijin se entrecerraron ligeramente, sintió su existencia con el poderoso Ken Bunshoku aquí. De repente, sus ojos cambiaron y Leijin también desapareció en su lugar. Retumbar. Hubo un rugido profundo. Cuando todos vieron a los dos, ya estaban a baja altura y el puño estaba frente al otro. Era un poder igualado. Después de la colisión de esta energía, ambos aterrizaron en el suelo. Parados uno frente al otro de nuevo, ambos parecían un poco solemnes. Segundo párrafo de Flying Thunder God. De repente, Leijin grita en voz alta a una velocidad más rápida, y el Hugo Gorosei de 8 caracteres también acelera, y los dos nuevamente se erigen juntos. ¿Cuál es la habilidad del Hugo Gorosei de 8 caracteres? Naruto System in One Piece capítulo 335. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Este. Para el corte frontal de Gorosei, la tierra detrás de Wittebeard se rompió, formando docenas de profundos barrancos. En este momento, toda la najinata de barba blanca se unió con una fuerte onda de choque. Gorosei sostuvo la espada y sostuvo la espada con ambas manos. Cejas fruncidas con fuerza y presionadas hacia abajo con fuerza. El sonido del estallido de un rayo fue interminable. Con un sonido de estruendo, ambos lados volaron hacia atrás rápidamente, y ambos pies araron el suelo en dos pozos profundos. Tos, tos, tos. Después del truco aparentemente igualado, barba blanca tosió violentamente. Después de que los dos se retiraron al mismo tiempo, Gorosei con la espada lo saludó de inmediato y lanzó un ataque de espada en forma de tormenta sobre él. Barba blanca balanceó la najinata con la onda de choque blanca adjunta para defenderse. Los dos como rapaces luchando contra tigres malvados, los alrededores están en constante temblor. En otro círculo de batalla al este, las llamas en el cuerpo de Hace se vuelven más brillantes y deslumbrantes, mientras que la energía negra en el cuerpo de Blackbeard se vuelve más tenue. Ian Ring Pillar of Fire. Hace gira, su cuerpo es tan deslumbrante como el sol, y luego, todo el cuerpo se convierte en una columna de fuego que se eleva hacia el cielo y cae. Los ojos de barba negra ya están llenos de llamas. Habitualmente levanta la mano derecha y hace un estilo de gesto de agua oscura, pero sólo se libera una pizca de aire negro insignificante. ¡Guau! En sus últimos ojos desesperados, se ahogó en la columna de fuego de Hace. En el año XX del calendario de Aiyuan, Okashi Chibukai, el ex miembro del equipo de segunda división de los piratas de Barba Negra Barba Negra Marshall DTH, murió en manos del capitán Hace, el equipo de segunda división de los piratas de Barba Negra. Con la llegada de Leijin, se produjo un efecto mariposa, que cambió enormemente la trayectoria de este mundo. Otro lado. Aokeyes Miyawki y Flower Sword Vista han luchado durante mucho tiempo, independientemente de la victoria o la derrota. Aunque la pierna izquierda de Aokeyes fue apuñalada previamente por un clon de sombra del Shuriken de Leijin, todo su cuerpo aún revela un aura de espada que se precipita hacia el cielo, como si todo lo que está frente a ti fuera a ser reducido a polvo por él. La vista opuesta de Flower Sword también tiene una poderosa intención de espada, que parece ser nada menos que Aokeyes. En este momento, los dos fueron arrasados por docenas de barrancos como un arado. Esta es la mejor prueba de la feroz batalla. En el siguiente momento, Aokeyes mira hacia adelante, un aura de espada azul se extiende, y luego, con un estallido de energía, un aura de espada emerge repentinamente como un dragón azure, Vista rápidamente esquiva, el aura de espada se fue directamente al mar, dividiendo el mar. En un enorme barranco obvio. Al ver esta escena, Vista se secó parte del sudor que le brotaba de la frente, como si estuviera un poco asustado. En este momento, ojos de Alcón sostuvo la hoja negra de nuevo y miró a Vista, como si exudara una intención de espada que nadie puede igualar. La rotación de alta velocidad de la flor de rosa detrás de Vista, con espadas en ambas manos cruzadas frente al pecho, una expresión como si se enfrentara a un gran enemigo. Cuando los dos se enfrentaron, pareció que el aire a su alrededor hizo un tembloroso grito de espada. De repente, ojos de Alcón agarró la hoja negra con ambas manos, se apresuró a subir y la agitó abruptamente. Vista también blandió su espada y las rosas detrás de él se volvieron más hermosas. ¡Maldita sea! Un claro grito de espada, las siluetas de los dos cruzadas. Fracción de segundo, hubo un estallido de luz de sangre. Oeste. El campo de batalla está lleno de carbón carbonizado y hierba parcialmente quemada. Esta es la obra maestra del general principal Marco y del almirante Reyokugiu. Invocar dragón de madera. El almirante Reyokugiu primero juntó las manos, y luego puso violentamente la palma en el suelo, y un dragón de madera que era más grande que una pitón surgió del suelo. Desde el principio, pasó directamente a la pediatría del caballo. Fuego verde de pájaro de llama de inmortalidad. Marco lo vio, su cuerpo era todo bestia, la llama azul en su cuerpo se volvió cada vez más vigorosa, y todo su cuerpo golpeó directamente al dragón de madera, y luego prendió todo el cuerpo del dragón de madera como una llama se encuentra con aceite caliente. El dragón de madera se quemó inmediatamente hasta convertirlo en carbón negro, mientras que Marco cayó lentamente al suelo, convirtiéndose en un estado semi bestia. Te dije hace mucho tiempo que no importa cuántas veces venga, es lo mismo. Reyokugiu escuchó las palabras y suspiró profundamente. De ninguna manera, esta fruta es demasiado poderosa. Eso es todo. En realidad, Reyokugiu no tenía la intención de dar un paso por sí mismo. Primero, aunque la fruta de Marco es de tipo mítico, también puede liberar la habilidad de fuego. En segundo lugar, aunque las habilidades del almirante Reyokugiu son muy poderosas en tierra, el oponente Marco no tiene ningún temperamento. La vegetación convocada desde el suelo solo puede mirar fijamente al Marco volador. Marco vio la situación con su pie derecho envuelto alrededor de Buzosoku aquí y lo pateó. Reyokugiu extendió la palma de su mano y un palo de madera grueso se levantó en el suelo para bloquearlo y defenderlo. Pero la velocidad de ataque de Marco fue muy rápida. No solo pateó el palo, sino que también pateó el costado de Reyokugiu, pateando a Reyokugiu a más de 30 metros de distancia. Naruto System in One Piece capítulo 336. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Campo de batalla al oeste. Marco pateó los flancos de Reyokugiu, Reyokugiu vomitó sangre y de repente se retiró a 30 metros de distancia. En este momento, también ha llegado el tercer capitán del equipo diamante Josu. Aunque el grupo de 500 hombres y bestias y el ejército de orangután azul tienen una ligera ventaja, también sufren de ambos lados del ejército de la carrera de gigantes marinos. El almirante Reyokugiu se levantó del suelo, justo cuando Josu se apresuró a entrar. Reyokugiu convocó el puño de madera, pero no fue tan duro como el puño de diamante de Josu y fue aplastado de una vez. Marco y Josu estaban en eso, llevando a Reyokugiu a un predicamento. La posición cerca del mar al norte. Kaido golpeó a Dalmesia volando y Ben Beckman hirió al almirante Kizaru. Ben Beckman, sigues siendo una mierda. Kaido parecía marino, pero lo dijo. Este Beckman miró a Kaido de repente. Hizo. Ya soy un viejo, así que no luches como un joven. ¿Qué te parece? Kaido. Lo he dicho todo, todavía eres ese tipo de culo. Jaja. Hablando de eso, Redair Pirates y Kaido son viejos conocidos. Para competir por el territorio, Okaido corrió hacia un mano a mano, las dos partes no pelearon menos. De esta forma, Beckman y Kaido son viejos conocidos. En el pasado, siempre aparecían como oponentes. Ahora las dos partes son aliadas y la relación ha sufrido cambios sutiles. El almirante Kizaru resultó herido por el mar en el norte, y el vicealmirante Dalmesia también fue golpeado por Kaido y casi perdió la capacidad de combate. Este, Aukelles y Vista son figuras cruzadas. Bajo la colisión de estos dos intentos de espada, la tierra se abrió y se convirtió en un profundo abismo, extendiéndose hacia ambos lados. De repente, una línea de luz de sangre brotó entre las costillas de vista, y la figura parecía un poco inestable y tambaleante. Efectivamente, sigues siendo el espadachín más fuerte del mundo. Cualquier expresión de dolor en la vista lesionada no en absoluto, pero apareció una sonrisa. Aukelles Miaut giró levemente la cabeza después de escuchar las palabras. Todavía no tiene sentido la victoria o la derrota. No eres el hombre que puede admitir fácilmente la derrota, ¿verdad? Vista se dio la vuelta, la sonrisa en su rostro era aún peor. Ignoró por completo las heridas en su cuerpo y continuó empuñando sus espadas dobles. Un aura de espada afilada ya estaba surgiendo en todas direcciones, y las flores rosas que fluían a su lado se volvieron más y más densas, como miles de dagas afiladas. Flotando en el aire, incluso las personas que se encuentran lejos pueden sentir un ligero cosquilleo en la piel. No miró en absoluto a vista, quien dejó de pelear debido a sus heridas, Aukelles tiene una sonrisa de corazón en su rostro. Al momento siguiente, Ojos de Halcón retiró su sonrisa de nuevo, una mirada aguda brilló en sus ojos agudos, y una fuerte intención de espada apareció de repente en su cuerpo, disparando a Doufou, directamente al cielo. A continuación, puede ser el golpe final. El duelo entre los dos mejores espadachines del mundo. Los dos aún no han soltado sus espadas, pero las intenciones de las espadas en sus cuerpos aumentan constantemente. Bajo la presión de las dos poderosas espadas, hasta el aire tiembla con la resonancia y los temblores. Secondes War Secreta Rose Judgment. Después de ganar impulso, Vista tomó la delantera en blandir la espada. En un instante, millones de pétalos de rosa eran como millones de espadas afiladas. Era lo mismo, pero estos millones de espadas parecían condensarse en una espada, con una espada fuerte presionando directamente hacia Aukelles. Bajo esta poderosa presión de espada, Aukelles no, el espadachín número uno del mundo, dio medio paso atrás. Frente a este fuerte golpe, también fue un homenaje al oponente. Aukelles casi todo el poder de White of Swords se concentra en un punto, y en Black Sword Yorm, ha surgido un brillo de espada que llama la atención hasta el extremo. Vista balancea la espada, pero la espada de Aukelles es lo primero. Los dos luchan de nuevo, como si un sinfín de resplandores de espadas se unieran, y entre el cielo y la tierra parece haber un rayo de aurora. Vi que la espada de Aukelles atravesó las decenas de millones de hojas de pétalos de rosa de vista. Aunque el aura de la espada se atenuó mucho, aún golpeó a vista de frente. Puu. Vista vomitó sangre, y le cortaron una cicatriz de espada en el pecho, que casi se veía como un hueso, y la luz de la sangre salpicó por todas partes. Flower Sword Vista finalmente perdió ante el espadachín más fuerte del mundo, Aukelles, y cayó al suelo. Vista. Al ver al vista caído, Aze, que mató a Barba Negra, lo llamó por su nombre y corrió ansiosamente. Sureste. Leijin y Bazi Ugorose tuvieron un feroz enfrentamiento de Taijutsu. Ya fueran velocidad o potencia, estaban casi a la par. Cuando Leijin vio esto, sus manos se sellaron repentinamente y aparecieron cinco rayos en sus manos. Acepta la ira del rayo. Estilo relámpago. Falsa oscuridad. Leijin gritó levemente, los cinco relámpagos en su mano se juntaron en una lanza larga y afilada dorada, como el cuerpo de Gorose y perforado como un dragón dorado, pero no lo esperaba. Una bola de relámpago en forma de bola apareció en la palma de Gorosei, y chocó con Falser Darkness inesperadamente. ¿Este tipo, es la habilidad del rayo? Naruto System In One Piece capítulo 337. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al ver que su lightning style. Falser Darkness estaba compensado, Leijin estaba un poco sorprendido. ¿Tiene la habilidad de un rayo? Pirate King tiene la habilidad del rayo, uno es el dios Esquipea en él, uno es adivinado por los fanáticos del mar que es el padre de Luffy. Monkey, de dragón puede tener el dragón de la fruta mythical type, que puede usar las habilidades del viento, la lluvia y los rayos. Gorosei es de hecho un personaje oculto en One Piece World. Cuando Leijin estaba dejando volar la imaginación brevemente, una bola de Fireball apareció en la otra mano de Lu Gorosei de ocho caracteres, y cayó hacia Leijin. Leijin lo vio y lo juntó entre sus dedos. Esta energía blanca golpeó una luz blanca a través del cielo virtual y cortó la bola de fuego en dos secciones. Cayó al suelo e hizo dos rugidos, explotando dos pozos. ¿Existe realmente la capacidad de disparar? Al ver la expresión ligeramente sorprendida de Leijin, el de ocho caracteres U Gorosei Shie Shieiso, mocoso, tendrá tantas habilidades extrañas. No estás solo. El oponente es Gorosei después de todo. La fuerza no debería estar bajo Yonko. De repente se mordió el dedo y dibujó un hechizo en el suelo con sangre, y luego lo arrojó al suelo. Disparo. Silbido. En poco tiempo, con un relincho áspero, una serpiente gigante de ocho cabezas de ocho colas apareció de la nada sobre el campo de batalla. Es el jutsu de serpiente de ocho cabezas prohibido de rango S. La serpiente gigante de ocho cabezas que muestra los colmillos y las garras blandiendo está en el suelo, y la boca gotea de los dientes en el suelo, parece temblar de miedo. Cuando U Gorosei vio esto, un destello de sorpresa brilló en sus ojos. En el momento siguiente, varias de las cabezas de serpiente de Jack y Orochi saltaron hacia él y lo mordieron. Ante esta escena, Gorosei no se escondió ni escapó. De repente se convirtió en un enorme monstruo casi de la misma altura que Orochi. Dos de las cabezas de serpiente y una de ellas fueron truenos como lightning flash. Fuera, uno se quema con una llama ardiente. Esto, esto es. Este es el poder de la fruta Gorosei. En realidad es un tipo mítico. Digno de es la cabeza más alta del mundo. Muchos infantes de marina se emocionaron cuando vieron la habilidad del U Gorosei de ocho caracteres, y los piratas vieron que estaban sorprendidos, pero todos estaban en sus ojos. También hubo un destello de pérdida. Forma de sabueso de tres cabezas tipo zoan mítico. El rayo y la llama justo ahora fueron expulsados de dos de los sabuesos de tres cabezas. Digno es Gorosei. ¿Te quedaste con la mejor fruta? Un rayo, una llama, ¿cuál es la habilidad restante? Aunque Gorosei mostró habilidades más allá de la imaginación de la gente común, los ojos de Leijin mostraron un toque de alegría, murmuró murmurando. En este momento, el perro de tres cabezas del U Gorosei de ocho caracteres saltó repentinamente y sus extremidades presionaron a Orochi, que solo tenía seis cabezas, en los pies. Orochi se apresuró a morder e hizo un terrible sonido de sisi. Una cabeza de serpiente se adelantó para morder el cuello del perro de tres cabezas, y uno de los sabuesos de tres cabezas fue más rápido que él, y le mordió la cabeza a la serpiente de un solo mordisco. El otro también mordió la pierna del sabueso de tres cabezas, también fue mordido en dos pedazos. Los otros lucharon por el sumo, el perro de tres cabezas escupió fuego en un extremo, truenos, truenos en el otro, y varias cabezas de serpientes estaban rotas. Orochi fue interpretado por Treha de Dounde entre las palmas. El sabueso de tres cabezas apenas resultó herido y ganó. Interesante. Aunque el Baki Orochi convocado por Leijin falló, no había detección en sus ojos, pero estaba emocionado. En este momento, la cabeza a la izquierda de Treha de Dounde escupió círculos de llamas calientes, y el fuego instantáneamente se tragó a Leijin y lo envolvió en él. Secretar, los cuchillos plateados parpadean. De repente, el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha de Leijin reunieron un círculo de halo de energía blanca, de repente se abrieron y encendieron el fuego directamente. Dividido en dos párrafos. Justo cuando la llama está a punto de morir, la luz dorada en la boca de la cabeza del medio de Treha de Dounde y parpadea. Pilar del trueno del infierno. Cacha con un sonido, Leijin básicamente no tuvo tiempo de esquivarlo, pero fue cubierto por esta enorme columna de truenos de nuevo. ¿Es exitoso? Este pequeño demonio Yonko, finalmente. Justo cuando mucha gente piensa que Leijin ha estado luchando durante mucho tiempo, cuando Leijin fue aplastado por el rayo, Leijin se quedó allí casi ileso. También está entrelazado con luz eléctrica de color amarillo dorado, que hace un ruido. Resultó que antes de que Gorosei atacara, Leijin ya había cubierto todo el cuerpo con el atributo chakra del rayo. Incluso si el pilar del rayo golpea, el chakra del rayo en su cuerpo neutraliza el poder del pilar del rayo. Pero, odioso. ¿Todavía está bien? ¿Este tipo es invencible? Todos volvieron a hacer olas de ruido increíble, y la persona promedio era imposible e ilesa bajo tal ataque de relámpagos. Extremo frío infernal. Cuando el perro de tres cabezas vio que el ataque del rayo no era válido, la cabeza de la derecha exhaló un escalofrío. Esta vez también fue golpeado, Leijin, lo congeló en una escultura de hielo cristalina y casi transparente. Leijin, quien derrotó a muchos enemigos poderosos en sucesión, finalmente perdió. Naruto System In One Piece capítulo 338. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Este. Con la espada, Gorosey lanzó un tormentoso golpe de espada contra Wittebeard, y Wittebeard resistió el ataque con sorpresa. De repente, Barba Blanca tosió violentamente y el poder de la onda de choque pareció debilitarse. Al momento siguiente, el puño izquierdo de Barba Blanca apareció de repente con un halo blanco, y una grieta como un espejo roto apareció de nuevo en el círculo de batalla. Gorosey hizo brillar sus ojos, blandió su espada y se lo llevó. Fuera del alcance del ataque. Después de eso, Barba Blanca hizo girar la najinata en su mano una ronda, y de repente cayó al suelo, sopló una ráfaga de viento y la túnica ondeando se movió con el viento. Simplemente parado allí así, revela el aire del emperador que abruma al mundo, y la forma imponente está más allá del alcance de la gente común. Pero, algunas personas no se dieron cuenta de que después de esta ola de ataques, aunque Barba Blanca se mantuvo firme como el monte Tai, su pecho fluctuaba un poco violentamente. En este momento, Gorosey sosteniendo la espada empujó sus lentes y miró levemente, revelando una temblorosa sensación de frialdad en sus ojos. Sostenía la espada en una mano, la intención de la espada fantasma se precipitó hacia el cielo, como si toda la persona se hubiera convertido en una espada, pero tenía la sensación de asaltar los sentidos de un mar de sangre. ¿Has reunido el aura de espada y el aura siniestra? En este momento, muchas personas sintieron que Gorosey no sólo tenía el mejor espadachín, sino también lo suficiente para ver a Auk. La intención de la espada invencible de ojos también tiene el aura siniestra como si el rey demonio pisara al espíritu vicioso en el infierno. Este aura siniestra es como una vaca y una oveja que ven a un carnicero cruel con las manos manchadas de sangre. Definitivamente asustará a la gente común y perderá el conocimiento. Antes de que la espada haya sido lanzada, una intención tiránica de espada ha barrido todas las direcciones. Una luz de sangre carmesí en la hoja de la espada, Gorosey ya ha agitado el filo de la espada. El veredicto de Shura y Demon King. Gorosey grita en voz alta, ese aura de espada parecida a la sangre ha penetrado a través de ella, como para cortar todo lo que está frente a ti en la nada. Cuando Barba Blanca vio esto, una mirada digna brilló en sus ojos, como si se sintiera un poco mal. Puso la najinata en el suelo, apretó ambos puños, y el halo blanco apareció en ella, y el aire en el círculo de guerra ya estaba allí. Estaba destrozado. El aura de la espada de color sangre emerge ferozmente de la hoja de la espada, como un dragón de sangre penetrando desde el infierno, con el silbido de romper el cielo, el aura de la espada desgarró la tierra y de repente avanza barrido. El aura de la espada de red y la onda de choque de Wittevear chocaron de nuevo, primero con un rugido de cielo y tierra asombrosos, fantasmas y dioses llorando, y luego estallaron como un enorme rayo. Las personas que se vieron afectadas por esta aura de espada en el círculo de guerra sintieron el aura sin fin y siniestra del infierno, como si innumerables aterradores espíritus malignos y espectros lloraran en sus oídos. Ferskage es una espada de monstruo aquí muy fuerte, el espadachín con fuerza insuficiente provocará una muerte violenta como una espada. Estas auras funestas no solo fueron liberadas por Gorosei, sino también parte de la falta de voluntad y el dolor de esos espectros después de su muerte. De repente, Barba Blanca gritó y la onda de choque hizo vibrar el aire, resistiendo el aura de la espada. De repente, Gorosei soltó su mano y Ferskage casi cae al suelo. Fue sacudido hacia atrás más de una docena de pasos, agarrándose el pecho, sintiendo como si le hubieran dado un fuerte puñetazo en el pecho. Barba Blanca, tu poder de choque parece no ser tan fuerte como antes. Al mismo tiempo, el aura de la espada de color rojo sangre corrió, pareciendo estar luchando. Las nupes y el cielo en el círculo se partieron por la mitad a la fuerza, y el suelo por donde pasaba se cortó en un abismo aterrador de varios cientos de metros. El aura de la espada atravesó la onda de choque y se encontró directamente con Barba Blanca. ¡Pú! Aunque el aura de la espada se debilitó, estaba golpeando a Barba Blanca. De repente, Barba Blanca vomitó una bocanada de sangre, sosteniendo una najinata en su mano, aflojando su pierna derecha, casi medio arrodillado en el suelo. ¡Padre! ¡Padre! Miraba que la situación aquí no es buena, exclamó ansiosa la tripulación de piratas de Barba Blanca, y algunos capitanes que ya habían escapado de la batalla corrieron hacia este lado. ¿Barba Blanca realmente resultó herido? Los piratas no solo muestran colores increíbles, sino que incluso Marine es algo increíble por un tiempo. En este momento, Barba Blanca tiene casi 70 años y padece muchas enfermedades. Tiene decenas de botellas y slingas todo el día. Comparado con su mejor momento, la fuerza inevitablemente se descarta. Además, el monstruo y la fuerza creados por Bergapunk antes son tan fuertes como un robot Yonko Ares. La fuerza física se ha perdido y la habilidad de Gura Gura Nomi no es tan fuerte como cuando apareció por primera vez. Más aún, su oponente todavía se encuentra en la cima del talismán mundial, la fuerza sin fondo Gorosei, y, ese movimiento en este momento, es el golpe de espada más fuerte con la espada Gorosei. Se puede decir que Barba Blanca ha podido sobrevivir hasta ahora, y basta con llamar a la palabra monstruo. Barba Blanca fue derrotada, y el campo de batalla se volvió a alborotar, Naruto System In One Piece capítulo 339. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Padre. Padre. Wittebeard vomitó sangre, lo que provocó que innumerables piratas en el campo de batalla lo hicieran. Sorprendido, la tripulación de Wittebeard Pirates tuvo la mayor reacción. Llama de espejo. En el otro lado del círculo de batalla, Ikenace comprimió fuertemente el brazo derecho de la llama y lanzó un chorro hacia Aukelles, mientras que la hoja de la espada de Aukelles se condensaba en el aura de espada azul. Yo también agitaba el momento. La llama parece tan majestuosa como un dragón de fuego, pero desaparece silenciosamente bajo la resistencia del aura de espada azul. El ataque de contraataque casi bidireccional solo se completa en un instante. Puede, odioso. Mirando la extrañeza de Barba Blanca en la distancia, Aze apretó los puños, deseando correr y quemar al gorose y que había herido a su padre. En carbón. Este no es el momento de preocuparse por los demás. Los ojos de halcón en el lado opuesto de repente comenzaron a hablar, y llegó el brillo de una espada. Aze parecía demasiado tarde para esquivarlo, y su cuerpo fue rápidamente cortado en dos segmentos, pero Aukelles no parecía tener tiempo para unir a Busosotkwaki, y los dos cuerpos de transformación elemental de Aze se curaron gradualmente. Aze fue enredado por el espadachín más fuerte del mundo y no pudo apoyar a su padre, pero el capitán atacado por otros marines revolucionarios vino a apoyar a Barba Blanca uno tras otro. El primero en llegar fue un tiburón Gyojin con cabeza de ajo y el número 8 escrito en el lado izquierdo de su cuello. Este es el capitán Namur de la octava división, y el capitán de los piratas de Barba Blanca 16. Solo un clan Gyojin. Gyojin desarmado dao 5000 vatios de ponche. Namur hizo un gesto al estilo de golpear el puño, el puño lanzado como una bala, una onda de choque. De repente, incluso el aire emitió una resonancia. Mientras sostenía la espada, gorose y mostró un rastro de desprecio en sus ojos, simplemente agitando casualmente al fantasma, como si lo hubiera calculado, la onda de choque de Gyojin enviada por el puño golpeó la hoja de la espada, como si fuera instantáneamente fantasma después de ser absorbido, no quedaba rastro en la hoja de la espada. En este momento, un chico de cuerpo medio, cabello dorado oscuro y bigote dorado apareció detrás de Gorosei. Sostuvo una cadena y la golpeó ferozmente contra la cabeza de Gorosei. Pero esta espada Gorosei parecía tener ojos detrás de él, de repente se dio la vuelta, y el filo de la espada se balanceó, de abajo hacia arriba, primero golpeó la cadena hacia arriba y atravesó la garganta del hombre con una espada. Al ver que la distancia entre el filo de la espada y la garganta era de menos de 5 centímetros, Dan hizo un sonido claro y fuerte, y un martillo gigante bloqueó el filo fantasmal. Fue el capitán del sexto equipo de los piratas de barba blanca, Bramanke, quien bloqueó a Gorosei. Era bajo y gordo con dos bolsillos en la barbilla. Debido a la habilidad especial de la fruta para mecía, puede guardar el arma en el interior del cuerpo y sacarla del bolsillo de la barbilla cuando la usa. El hombre que casi acaba de ser eliminado por Gorosei era el capitán Rakio de la séptima división. Gorosei le lanzó una mirada profunda a los ojos, la intención de la espada se elevó y estalló de repente, un destello de luz roja brilló en su cuerpo, entre la oleada de intención asesina, 6 capitán Bramanke y 7 capitán Rakio en realidad estaba volando. ¿Se puede generar una colisión de energía solo con la intención de la espada? Barba blanca se limpió la sangre de la comisura de la boca, sosteniendo una najinata, con expresión pensativa. Gorosei está loco. De la nada, hubo un grito repentino, un brillo de espada de fuego y dos balas como estrellas brillantes golpearon, que embunzó Kuaki con la espada que Gorosei ya tenía después de atrapar todo, sus ojos brillaron ferozmente, balanceó su espada de repente y bloqueó el aura de espada y balas. No muy lejos llegaron dos personas. Un anciano de mediana edad con un peinado mediterráneo y un cigarro en la boca, hay una llama furiosa en el filo de la espada en su mano. El otro está vestido con un kimono rosa, cuidadosamente atado en un moño, de color pálido, con lápiz labial y sosteniendo dos pistolas cortas. El décimo quinto equipo Capitán Fossa y el décimo sexto equipo Capitán Irizan. Varios capitanes rodearon la espada Gorosei y comenzaron una feroz pelea. Sureste. Extremo frío infernal. La cabeza de perro a la derecha de Treha de Dounde escupió una fría aurora. Leijin parecía ser demasiado tarde para esquivar y se congeló instantáneamente en una escultura de hielo. No finjas, si este nivel no es suficiente, te será imposible vivir hasta el día de hoy. La boca de Treha de Dounde se abre y se cierra, frente a la escultura de hielo Said Leijin. En este momento, solo se escuchó un claro crujido de cacha. La escultura de hielo se rompió instantáneamente como un espejo, y Leijin saltó de repente. Es tan bueno. Leijin dijo como un niño, sacudiendo su cuerpo. El Hugo Rosei de ocho caracteres ciertamente no es estúpido. Por supuesto, no cree que este movimiento pueda acabar con esta fuerza sin fondo de Yonko. Y a través de esto, Leijin también entendió que Mythical Type Treha de Dounde tiene una habilidad con una cabeza, y las tres cabezas son habilidades de rayo, llama y congelación. Naruto System in One Piece capítulo 340. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Hace y en él más precognición? Parece un poco complicado. Leijin, que acababa de escapar fácilmente del bloque de hielo, se tocó la barbilla y murmuró. Sin embargo, aunque se muestran estos tres tipos de capacidades, Treha de Dounde no puede ser una transformación elemental. Esta es la mayor diferencia entre él y Logia Ability User. Mientras dejaba volar la imaginación, las suelas gruesas de Treha de Dounde, tan grandes como discos de molienda, se golpearon, levantando una explosión de escombros y polvo, pero Leijin ya había usado el teletransporte Body Flicker Jutsu para irse. Un pozo se rompió en el lugar donde estaba parado. Estilo relámpago. Chidori. El relámpago de Leijin sonó, destellando con una deslumbrante luz dorada, moviéndose hacia el perro de tres cabezas apareció desde el frente corta la cara. Pero no lo esperaba, el trueno Kacha explotó, como un trueno desde un cielo despejado, la reacción de Treha de Dounde también fue muy rápida, y un rayo arrojó rápidamente a Leijin con sus manos. Relativamente hablando, el insignificante Thunder Lightning Flash hace la nada. Estilo relámpago. Chidori. En este momento, una voz fría un poco lúgubre sonó detrás de Treha de Dounde. Cuando el grandullón fue tomado por sorpresa, un deslumbrante relámpago se insertó en la espalda de Treha de Dounde. Resultó que el que atacó el frente de Treha de Dounde antes fue el Shadow Clone de Leijin, para atraer algo de su atención. Cuando la brillante mano derecha del relámpago de Leijin se insertó en la parte posterior del perro de Tres Cabezas, el relámpago en su mano se extinguió instantáneamente como una llama en una vela que se apagó. ¿Qué está pasando aquí? En esta fracción de segundo, la cola del sabueso de Tres Cabezas como un látigo de hierro se extendió, todo el cuerpo de Leijin se convirtió en una masa de suelo salino-alcalino y fue bombeado en pedazos. Esta vez usó body sustitución Jutsu para escapar del ataque. Debe tener un aspecto como este. Mientras pensaba en ello, Leijin de repente selló a mano con ambas manos. Estilo de fuego. Ao Dragón Flame Jutsu. Una ráfaga de llamas calientes tan grandes como el dragón de fuego se reunió en su boca y escupió. El dragón de fuego parecía tener vida en el lanzamiento, rugiendo hacia el perro de Tres Cabezas. Y el perro de Tres Cabezas tenía algo de desdén en sus ojos y no hizo nada, como si deliberadamente no evitara el ataque. No importaba que la llama golpeara su cuerpo, ni siquiera parpadeó y apenas se llevó el calor. Ese ataque. Cuando la llama se disitó, Leijin se quedó en el lugar con una expresión solemne, y el perro de Tres Cabezas todavía estaba ileso. Debido a que Mythical Type tiene tres tipos de habilidades, ¿eres también muy inmune a estos tres tipos de habilidades? Leijin directamente comenzó a hablar y preguntó. Ah, ja, ja, ¿puedes verlo? Entonces, ¿qué quieres hacer a continuación? No hay ningún ocultamiento sobre esta habilidad de uno mismo, y Hugo Rosei, de ocho caracteres, lo dijo. Parece que la suposición de Leijin es correcta. Esto es como usar lightning flash para golpear en él, usar llamas para quemar a hace y usar hielo para descongelar la precognición. El efecto es casi insignificante. Digno es el viejo zorro con la cabeza más alta del mundo, y realmente me guardé las mejores frutas para mí. En un instante, las cejas de Leijin cambian de color cuando se enfrenta a Gorosei, cuya fuerza es casi tan buena como la de Yonko. Modo sabio. Abierto. Cuando sus cejas se volvieron moradas, el perro de Tres Cabezas abrió la boca dos veces, miró como un tigre mirando a su presa y lo miró. Ella Tunder. Aparecen a la vez destellos dorados y carmesí, los relámpagos son como una larga alanza dorada y afilada, y las llamas se entrelazan como un color carmesí. Los ataques simultáneos de rayos y llamas provocan una orden. Una fiebre alta inimaginable de la gente corriente. Estilo del viento del arte sabio. Rasen Suriken. En el modo sabio, Leijin levantó la palma de su mano derecha, el ciclón azul se reunió sobre ella y chocó con la llama del trueno caliente. Juntos. Hubo una repentina explosión de truenos en el suelo plano. Dentro del círculo de batalla, las nupes en el cielo se dividieron en dos y el suelo se cortó en un abismo con una profundidad de cien metros. Leijin apretó los dientes y luchó duro para resistir este ataque, mientras que el suelo de los pies se rompía cada centímetro, como una telaraña, extendiéndose hacia todas las direcciones. Tras el impacto, desaparecido, el universo parece estar más tranquilo. Leijin sintió que este movimiento de lugorosa y de ocho caracteres era incluso más fuerte que el Leijan judmen del difunto Begumamu. En ese caso. Eternal Majekyo Sharingan, abierto. Los ojos de Leijin en el modo sabio giran como hojas de viento, y siguen. Uno de los sellos de mano, un gran tipo azul brillante apareció detrás de él. Susanoo, cuarta forma. ¿Has convocado a este monstruo de nuevo? Sajear Sufu Superjian Rasengan. El sabueso de tres cabezas tiene un toque de apariencia esquiva. Y siguiendo los pensamientos de Leijin, se reunió una bola de energía esférica en la mano de Suzuo. Fue una rotación de alta velocidad, como un sol azul, iluminando todo el círculo de batalla. Suzuo no liberó inmediatamente la bola de energía, sino que hizo que la bola de energía fuera cada vez más pequeña. Aprovechando esta oportunidad, el perro de tres cabezas de repente saltó y golpeó el pecho y el abdomen de Suzuo.